Buenas tardes, muchas gracias, muy amables. Muy buenas tardes, caballero, que estás muy bien. Atención con este vestido de Charleston con el que está causando verdadera sensación la reina de la tarde. Un poquito de Charleston. Pero me falta la música. Es que es muy Charleston. Tengo rotas de tanto bailar. Es tan fatal. Charleston, Charleston, como reina mi corazón. Es que es de Charleston total, mamá. Muy bien. Tanguillo, Charleston. También mandamos Charleston y también presentamos público cuando llega el momento que es este. Es lo que le eches. Es una máquina de triturar situaciones. Pero público, hoy he mirado el santoral. Adiós. ¿Qué? No sé, porque a Carmen dice, oh, el público calla, y Carmen dice, oh, ¿a ti te molesta que mire el santoral, Carmen? Es que te he visto. Carmen, Carmen, público, ¿qué pasa? A ver, vamos a dar una pista de quién celebra su santo hoy. Y hay que estar muy, muy, muy atentos a la letra de esta canción, porque de lo que dice se puede extraer de quién es el santo hoy. No me habías dicho nada. Soledad es tan tierna como la amapola, que vivió siempre en el trigo sola, sin necesitar de nadie, allí Soledad. Pues Soledad es tan tierna como la amapola, que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños, hay Soledad. Vale. Efectivamente, hoy es el santo de Amapola. ¿De Soledad? ¿Hoy es Santa Soledad? Hoy es Santa Soledad. Pero si nosotros aquí combatimos la Soledad, Juan y Medio, no vamos a celebrar. Pues por eso no vamos a felicitar a nadie. Muy bien, por eso mismo. No se felicita a Santa Soledad. Vamos a por ti. Eso. No, a la Soledad, Soledad, un beso. A las personas. Soles. A las Soles, queridas. Bien, en fin, que lo sepáis. ¿Tenéis alguna amiga que se llame Soledad? Es que con vuestro carácter es muy difícil tener amigos. Claro, es que estoy preguntando... Oye, no diga nada de este público que ha empezado cantando, además cantando bien. Acompá... Que es difícil que el público, Juan... Es muy difícil. Es difícil. Pero lo ha hecho muy bien. Es difícil. Claro, que viniendo de donde vienen tampoco es nada complicado. Pero yo esta mañana llego y veo, arranque, presentación de invitados, veo público Cádiz y digo, ya está hecho el programa. ¿O ya está? Tienes razón. ¡Cádiz! Cádiz es así, lo tenemos comprobado cada vez que nos visitan. Ahí tienen. Ahí está, mira. ¿Qué les voy a contar de Cádiz? ¿Qué pasa? ¿Qué le gusta? ¿Qué tiene que gustar? Esto no se puede superar. Ahí está. La victoria. Venga, a tarde o tarde saldrá la caleta. Qué bonita la caleta. Ahí está. Claro que sí. La tacita de plata al baluarte. Sí, señor. Soy fan de esa ciudad a muerte. Y yo también. Y de su gente. No puedo con ellos. Y de su gente. Sí que es verdad. Qué alegría se tiene. Qué bien se está en Cádiz. Yo todos los años vuelvo. Este verano también he estado. Qué bien se está. Eso lo ha hecho. Bueno, ha hecho aportación, es verdad. Ha hecho aportación también. Estuviste en el carnaval, ¿no lo dices? También. Y si lo dije aquí. Está bien el falla, estuvo. Y este verano también he estado. Este verano también ha estado en el falla con los camionarios. Cuando ella va, carnavales. No, pero este año sí que quiero ir al falla, Juan. Otra vez. Sí que voy a ir. Oye, que eso crea afición, ¿eh? Pero es que otra... ¿Se le coge el gusto o no, público? Otra vez. Otra vez voy a ir. ¿No? ¿Te parece bien o no? Que tú te lo pasaste mal, quizás, Juan. Bueno, me voy a pasar mal en Cádiz. Si en Cádiz das una patada en un bote y te hartas de reír, ¿cómo te vas? Se está muy bien, maravillosamente. No depende de nada. Simplemente que estés allí. ¿Verdad? La gente... Antonio, orgánízate el falla. Orgánízate el falla que tú te organizas muy bien. Su madre también viene este año. No, a Kelly no la vamos a dejar fuera. Su madre se acostó la última, público. Su madre se acostó la última. La última. Bueno, se acostó un momento después que... ¿Cómo se llama su pareja? Esto vamos a seguir. Bienvenido a Público de Cádiz. Gracias. No, han hecho su aportación. Ah, vale. Esta tarde también al Banco de Alimentos. Y en total, y con lo que aporta esta tarde Cádiz, llevamos 24.374 kilos. Y merienda. Merienda también variada. Tenemos la suerte de que el público piensa en toda la gente que le gusta más el salado, el dulce, ¿qué hacen? Pues traer un poquito de todo. Pero no... Un poquito de embutido, de pan, de dulces, de tarta, de bizcocho... Es aquello que ven mis ojos. ¿Qué? ¿Qué no lo he visto? El clásico chicharrón. ¿Chicharrón de Cádiz? Pero espera un momento. ¿Y qué es eso? Eso no es un alimento, eso es una... ¡BOMBAAA! ¡Sensual! ¡Un movimiento sensual! ¡Sensual! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sexy! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sexy! Y aquí se viene azul y azul con este baile que es una... ¡BOMBAA! Para bailar esto es una... ¡BOMBAA! Para abusar esto es una... ¡BOMBAA! Para meñar esto es una... ¡BOMBAA! ¡Así! ¡Así! Todo el mundo una mano en la cabeza... Una mano en la cabeza... Un movimiento sexy... Un movimiento sexy... Una mano en la cintura... Una mano en la cintura... Un movimiento sexy... Un movimiento sexy... ¡Y ahora empieza a manejar! ¡Suavecito para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Suavecito para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Suavecito para arriba! ¿Estáis locos? ¡No loquita es lo mejor! ¡Viva el chicharrón de Cádiz! ¿No, Juan? ¡Viva, viva, viva! ¿Lo vas a probar quizás? Dice la leyenda... Que... Que iba nuestro Señor Jesucristo cuando se encontró la familia de Lázaro. Y las hermanas le dijeron... Señor, nuestro hermano ha fallecido. No se incorpora. Y dijo el Señor... Ponerle en cada axila... Un chicharrón de Cádiz. Y se levantó bailando tanguillos, ¿no? Sí. Y cogió una color, Lázaro. Gracias, Cádiz, por estar aquí con nosotros esta tarde. Juan y medio, lo tenemos aquí, está preparado, pero ya sabes que no es para nosotros. ¿Para quién es? Es para todo un experto, Juan. ¿Quién es? Y nos va a demostrar que la mesa... ¿Por qué? A ver, o el tenis de mesa que nos va a echar... ¿Cuándo? Estoy pendiente de... ¡Ay, qué mal, por Dios! ¡Oh! Ponte. Te voy a dar una paliza que te vas a enterar. ¿Quién? ¿Pero quién tú? Sí. ¿Y cuántos más? Mira, de verdad, que me encantaría ahora mismo... ¿Yo quieres ganar? Triturarte, sí, señor. ¿Otra vez? Está preparado. Esto es un día sí, uno, ¿no? Que lo sepa la gente. Que sepa todo el mundo que viene ahora un auténtico experto, ¿eh? Pero solo vamos a hacer un poquito lo que hacemos antes de salir siempre. Ah, tú dices lo de la parte de la ropa... ¿Oye? De la parte de la ropa puesta, dices. Quita, Juan. Ah, vale. Si Antonio ya tiene aquí pelotas, para que no termine. Ahí él me dice, ¿tienes pelotas para jugar al ping-pong? Digo, sí. Dice, mañana a las 10. Oye, esta raqueta está muy estropeada, ¿eh? No, pero pon quejas. Tú no compras ni una, ni una pelota, ni una... Pues claro. Ahí, con los tapones no he podido. Oye, oye, igualdad, gáname. Eso, pues venga. Pero tú, te voy a hacer moverte para allá, para acá... Muy bien. Pero oye, suavecito para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Oye, de verdad, le damos la entrada a los que tienen que... Mejor él, sí, un auténtico experto. 61 años tiene este hombre que juega en Primera Nacional de tenis de mesa o ping-pong. Está con nosotros José Luis Navarrete. Muy buena, bienvenido. José Luis, estábamos intentando jugar. Sí. Intentándolo solo. A ver, déjame ver la regla de entrada. La tuya, ¿cómo es, Juan? No, eh. ¿Es parecida o qué? No, esta se la ha hecho él. Sí, esta me la he hecho yo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú le metes gomas cada poco tiempo o qué? No, no, yo al revés, cada dos años, cada tres. Los picos cuando se me parten y la lisa me dura un año o dos. Normalmente los buenos cambian cada tres meses, cada dos o tres meses la cambia. Yo apuro mucho las gomas. Pero bueno, tú eres muy bueno. Bueno, hago lo que puedo. Hombre, muy bueno, pero... Hago lo que puedo, hago lo que puedo. Es que tienes el bronce, ¿no? Si yo no me equivoco. Sí, bueno, pero vamos... 86 equipos competían y llegasteis a la semifinal. ¿Qué pasó? Pues que había otro mejor que nosotros, que era Canarias. Canarias. Canarias se nos jugó muy bien y bueno, los partidos... Es que yo estaba en una hora menos cansado. Exactamente. El primero que gracioso, reírme la gracia. Vale, vale, vale. Y fueron partidos muy apretados porque a alto nivel los encuentros se distinguen a lo mejor por dos o tres puntos, por dos o tres pequeños detalles. Pero yo estaba ahí jugando al ping-pong. Pues casi, casi. ¿Y eres profesor? Sí, de física y química. Profesor de física y química y fíjense, compitiendo en el final. Estamos viendo imágenes, ¿eh? ¿Con tenis de mesa o ping-pong? Yo creo que me han dicho... Yo he jugado... Me voy a acudir, perdona, aquí para tenerte entre los dos. Sí, sí, no te preocupes. Da igual llamarle tenis de mesa o ping-pong, ¿verdad? Mira, yo normalmente le llamo ping-pong porque estoy acostumbrado a tiempos antiguos de toda la vida. Pero modernamente se llama tenis de mesa, sobre todo porque la federación es la federación española de tenis de mesa. De mesa. De mesa. Tenis de mesa, exactamente, sí. Pero también se puede decir ping-pong de mesa o tenis de pong. No me líes, Juan. No me líes, no me líes. Qué bonito sería, ¿verdad? Tenis de pong. Estás compitiendo a tus 61 años en Primera Nacional. En Primera Nacional, sí. Creo que soy el más viejo de la categoría. El más veterano. El más veterano. El más veterano. Se puede jugar a un nivel más intenso a un nivel más popular. Entonces, a un nivel más popular es principalmente un deporte aeróbico y todos los deportes aeróbicos son muy sanos casi a cualquier edad. Se trabaja también mucho los reflejos, ¿verdad? Sí, sí, los reflejos. Pero yo veo que además a ambos lados, porque por mucho que tú seas diestro tienes que manejar también. Sí, no, no, yo manejo la mano izquierda porque estoy viejo y no llego ya a las bolas, no tengo la punta de velocidad que tenía antes. Pero entonces es un truco que he aprendido cuando ya no llego, el revés llega hasta aquí, la izquierda llega un metro más. Entonces me cambio las manos cuando juego. Escúchame una cosa. Tienes aquí una distinción que por tu trayectoria en el mundo del tenis firmada por Felipe II. ¿Cuántos años llevas tú? Madre que me parió. Te has pasado. 25 años dedicados al tenis de mesa. No, 25 años en el club de Chiclana, llevo unos pocos de más. Yo llevo 55 años jugando aproximadamente. Bueno, ¿y con quién podríamos verte jugar? Pues me he traído a uno de mis compañeros de Primera División Nación. ¿Sabes qué pasa? Que no se ha fío de ti, Juan y medio. No, no, pero vamos a hacerle que salga, ¿no? Sí, sí, además es un chico muy prometedor, tiene 23 años y va a ser un gran campeón. A ver si es como mi novio que es muy prometedor y luego no... Y luego no cumple. Pues se llama José Guzmán, que le llamamos todos José Lito porque estamos acostumbrados. José Lito, adelante. Hola, ¿qué te gusta? Muy buena. Vamos, dentro de otro. No, no, es dentro de otro. Es empresa china, me he traído para que veáis otro estilo de juego. Yo la cojo para así, un poquito más rápido. Es empresa china. ¿Cómo la coges tú y cómo la coges tú? Yo la cojo a la europea. Yo a los chinos, así. ¿Y por qué has elegido tú cogerlo a la china? ¿O por tu forma de jugar o por qué? ¿Comodidad o por qué? Fue por unas características mías que yo utilizaba otro tipo de gomas en la derecha y me venía mejor jugar así, a los chinos. Utilizaba unos picos cortos, parecidos a los que tiene José Luis en su goma roja. Yo tengo dos caras y la voy girando para dar por saco. Lo voy dando para dar por saco. Vale. ¿Podemos verlo? Podemos verlo un poquito, sí. Sí, toca un poquito si quieres la bola, no te preocupes. Yo tengo aquí... Tengo, 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 tengo bola. Yo me he traído todo. Yo he preparado ya aquí para la guerra. Vale, 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 vale. Qué bueno, te quitamos esto. Sí, no te preocupes. ¿Qué condiciones físicas hacen falta? Oh, que me voy a meter aquí. La mía no es de la bola, vamos. La velocidad es importantísima. Entonces hay velocidad de reflejos, velocidad de reacción y velocidad de desplazamiento. Ajá. Así. También se ha botado un poquito menos. Pero además lo tenéis con efecto. Yo voy dando, yo voy dando. Tengo tres, tengo tres, no te preocupes. Sale disparada, José Luis. ¿A qué edad dices que comenzaste? ¿Hace 50 años cuando conquiste? Sobre los 7, 8 años. Cuando vayamos cogiendo el toque a la mesa, que no es de madera y no es el bote normal. No, no, sí. Me vamos metiendo más, no te preocupes. Está muy feo venir invitado y quejarse de lo que te ponen. No, no, no te preocupes. Porque la mesa de madera, ¿qué pasa? Que bota mucho más viva. Vete pegando, te voy cogiendo el toque. Pero qué bueno, entonces. A poco vamos cogiendo el toque. ¿Cómo era antes las palas, José Luis? Las palas eran de madera, madera. Y con esa pala de madera. Me falta espacio. Yo si tú quieres me voy al pasillo y te la recojo desde el pasillo. Toma, 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 toma. Me voy al pasillo. Déjame la bola. A ver, porque nos falta espacio. Se va a ir a la grada. Quita la grada de Cádiz. A la grada. Con atención, cuidado, que tienes un escalón ahí. Pero, pero, ¿por qué no jugáis? Pero es buenísimo. Perfecto. Perfecto. José Luis, me imagino que acostumbrás a jugar con una pala de madera. Tuviste que adaptar tu forma de juego a las nuevas tecnologías, a los nuevos medios, a las nuevas maderas. Sí, te voy a decir una cosa. El chino tiene mucha mala leche. Sí, sí, no me la tira para el boquete ni de coña. Joder, macho. Pero bueno, qué citante esto. No. Público, ¿es excitante por detrás? Por delante. Vale. Bueno, digo... Toma, toma. Toma, toma. Le preguntaba a José Luis que tuviste que adaptar tu juego un poco a todo lo que se te venía nuevo, ¿no? Ahora si quieres me acerco y te enseño las palas. Venga. Incluso las supermodernas. O los polmillos. Pues si el chino te deja, ostras con el chino. A ver un momento que acaba de romper el decorado. Parar el programa. ¿Te has hecho daño, Ángel? No, no, queda, queda. No te preocupes. Cari, ¿estáis bien, no? ¿Estáis bien? Madre mía, qué potencia tiene. Qué barbaridad. Vale, mientras... Sí, es buenísimo. Le está enseñando muy bien. Sí, señor. Es buenísimo. Es más cuadrada que las otras. Enséñanos exactamente las diferencias porque imagino que tú estarías adaptado. Mira, sí, te comento, si está por aquí, no sé si me la han puesto. Ah, está aquí, mira. Están aquí, mira. La primera pala que yo jugaba era de madera a madera. Pero esa es la de los billares que te dejaban, que estaban hechas trozos. Sí, entonces, en Chiclana estamos un poco aislada del resto. Yo jugaba en el barrio La Viña también. También a jugar allí. Sí, sí. Los billares de La Viña. Los billares de La Viña, que había un ya chiquitito. Venga, coge la raqueta, Antonio, y ponerme la música, que nosotros tenemos música para jugar a esto. Ah, ¿sí? ¿Cómo sí? No me lo digas. Bailamos el bimbo, 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 que estés causando sensación. Con esta velocidad, yo te voy a dejar de mucho al corazón. Ah, bailando, cantando. Vale, vale, oye, que ya está bien, que los protagonistas son ellos. A mí me cuestan más con los tacones. Es que me mato. Antonio, allí, arriba, arriba. Arriba. Arriba, Antonio. Ya está, Antonio. Quieto ahí y concéntrate, ¿vale? Lo hemos ensayado esta mañana. A ver. Quieto ahí hasta que acabe el programa, Antonio. Es que para que me deje en paz. Sí, ya está. Oye, ¿cuántas horas tenéis que entrenar para jugar a este nivel, José Luis? Entrenamos poco. Yo lo que pasa es que por ocupaciones y demás tengo muy poco tiempo. Entonces yo vengo a entrenar unas tres horas a la semana. Pero bueno, los buenos necesitan entrenar. El promedio normalmente son unas 20 horas. 20 horas. Los buenos. No dan ningún efecto. No dan ningún efecto. Cero. Cero. Claro, cero. Y las de goma sí dan efecto. Pues yo con esa pala llegué a ganar tres campeonatos provinciales y un subcampeonato de Andalucía universitario. Fíjate, con esa pala. Y gané el Carranza del año 85, que fue cuando ya la gente, bueno, yo me había retirado 12 años, me insistió para que volviera a competir. Fue cuando volví, tuve que aprender a jugar por segunda vez con las gomas modernas. Qué bueno. Yo no sé, José, tu alumno, tú no has recibido clases de física y química de él, ¿no? No. Pero de ping pong sí. Hombre, de eso sí. ¿Qué tal es como profesor? Pues muy bueno. No le mires, como si no estuviera. Dile la verdad. Dile la verdad. Muy bueno. ¿Has aprobado ya la asignatura? Hombre, yo creo que sí, con un 5 por lo menos, ¿no? Dile la verdad. Mira, os quiero enseñar algunas de las tecnologías modernas, porque es que las palas de alto nivel... Sí, esto por favor, si podemos hacer un primer plano, porque es digno de... Esto tiene un plomo y entonces el centro de gravedad de la pala se gradúa con la llave, si yo veo la llave... Bueno, vamos, y con que lo digan más o menos... No, pero se ve, ¿veis como el plomo? Ah, sí, sí, sí. La pala tiene el mango transparente y tiene el plomo dentro. Y tiene el plomo y tú vas adaptando el centro de gravedad a lo que tú quieres. Y, por ejemplo, la adherencia de las gomas modernas no tiene nada que ver con la de las antiguas, porque está sucia y poco vieja, pero bueno. Sí, yo te iba a decir, para traerla a la tele... No, yo sin plomo, claro, es lo que me... ¡Anda! Pero veis que la adherencia que tienen las gomas modernas son bestiales. ¿Bestiales? Yo no puedo jugar con los materiales de ella de tan alto nivel, porque la mía no, la mía ni de coña lo hace. Lo hace. Y la de madera ni te cuento. La de madera ni te cuento. Yo por eso no juego a la de madera, José Luis. Ni así se sujeta. Sí, sí. Bueno, las... Uy, lo he metido en el foco, es que se ha caído. Las modernas, cuando da efecto, la bola va... Ten cuidado, Eva, porque va a ir para tu cara. Vale, no. Voy simplemente a dar un poco de efecto, veréis la bola como bota. Si le doy. Espérate. A ver. Que la quiero pillar. Como no es mi pala, no tengo el toque. ¿Veis cómo bota totalmente? Sí, para el otro lado. Escupe horizontal. Bueno, público, significa tener edad una vez más, no tener la pasión ni la ilusión con que lo explica todo, la energía. Es una maravilla. Y seguir compitiendo, ¿eh? Muchas gracias por haber estado esta tarde aquí. Qué bueno, José Luis. Muchísimas gracias. Gracias. Me ha pasado. Muy bien. Cuando queráis, no es el problema. Muchas gracias. Antonio, mira a ver si se llevan las palas nuestras o las suyas. Aquí vamos, el matrimonio te lo dejamos. A ver si se le olvidan. Y los trofeos, ahora lo dejáis aquí todo, pero los compañeros después en un momentito los recogen y tal. Bueno, Juan, ¿tú conoces todos los secretos de Córdoba? Quizá no. No, me gustaría. Porque si es secreto, precisamente hay cosas, ¿verdad?, de todas las ciudades que no conocemos. Una de ellas es el Festival de las Callejas. Se celebra en Córdoba, como decía, y nuestra compañera Reyes Medina se ha desplazado hasta allí para contarnos en qué consiste exactamente ese Festival de las Callejas. Muy buenas tardes, Reyes. Cuéntanos, ¿dónde estás exactamente? Buenas tardes, Juan, Eva. Pues me encuentro en el corazón de Córdoba. Para daros mucha envidia a vosotros y probablemente a Antonio Espejo, cordobés del equipo que lleva su tierra por bandera, me he venido hasta esta calleja de Grajea, que es una de las más bonitas que podemos encontrar en el casco histórico, el más grande de toda España y probablemente uno de los más importantes y mayores del mundo. Vamos a conocer mejor las Callejas con ayuda de los expertos, estamos con Rafael, técnico del Ayuntamiento. Exactamente esto de las Callejas, ¿qué es, Rafael? Bueno, las Callejas es una parte muy importante de nuestro patrimonio. A Córdoba la conocemos como la Mezquita, la Ciudad de la Mezquita, la Ciudad de la Judería, pero tiene una parte importantísima, además una parte viva, que es la parte de las Callejas, la parte de la Serquía y de la Medina. Son Callejas, como digo, vivas, donde los vecinos todavía viven prácticamente en la calle, adornan sus casas, adornan sus calles y, bueno, y se trata de poner en valor esta otra parte del urbanismo medieval que tenemos en la ciudad, tan olvidada muchas veces para los propios cordobeses. Una parte importante, que lo que nos contaba Rafael, es una parte que está viva, que aquí en Córdoba además se trata de cuidar mucho y de respetar cómo era tradicionalmente los vecinos, que son estos señores que están aquí, que viven aquí habitualmente, que tienen de especial estas casas. ¿Cómo se vive aquí? Pues de lujo. La verdad que muy bien. Me ha llevado muy bien todos los vecinos. Estupendamente. Sí, es como un patio, la verdad que sí. Yo digo que es como un pueblo. Vamos por aquí conociendo a más vecinos, porque estas casas son particulares, ¿verdad? Sí, son particulares. Cada uno tiene la suya, pero a la hora de la verdad estamos todos unidos. ¿Y qué tienen de especial estas calles que terminan en un callejón sin salida? Además, que están en el centro, que son tan bonitas, pues no tienen tráfico ninguno y vivimos en la gloria. Aquí estamos divinamente. Y ahora en estos días aprovechan los vecinos para abrir esas puertas y para que todo el mundo pueda venir a conocer estas callejas. Rafael, ¿cómo surge la idea? Porque creo que fueron los propios vecinos quienes les propusieron hacerlo. Efectivamente, fue uno de los vecinos, Manuel Ramos, el creador de este proyecto, de este festival, que tuvo la primera idea el año pasado. Se organizó el primer festival de callejas de Córdoba con un magnífico éxito, en el que se pusieron en valor y engalanar unas treinta y tantas callejas y este año se ha casi duplicado. 52 callejas que están preparadas, engalanadas, vestidas de largo para atender a los cordobeses y a los visitantes. Son callejas, además, callejas barreras, que no son callejas en las que se vaya a continuar el paso hacia otro lugar, sino que son callejas azucaqueas, callejas sin salida, que es lo bonito que tiene el... Bueno, es como una calleja salón, una calleja de estar. Una calleja que, además, tradicionalmente, en esta que nos encontramos, la calleja de Grajea, no, pero la mayoría tienen nombres de oficios, oficios tradicionales que se siguen manteniendo aquí en Córdoba, como este y que se va a poder ver en la calle durante estos días. ¿Qué está haciendo usted? Pues nosotros es un oficio de guarnicionería y lo que estamos es preparando un francalete para una guarnición calesera, que es cosas a través de cuero y todo cocido a mano y hecho todo el sistema tradicional. Se utiliza todo con materiales naturales y tanto el hilo como la cera y como todo lo que es el material que se elabora, pues es todo hecho artesanía, chamano y aquí estamos hablando un poco para que vean un oficio que está en peligro de extinción, que la verdad que no hay y los jóvenes se están recuperando un poco más porque el tema de la artesanía pues otra vez está teniendo su valor y está otra vez poniéndose... y se está apreciando otra vez el trabajo y pues ya llevamos, somos la sexta generación desde 1846 y aquí seguimos luchando. Ahora pues se lleva mucho con el tema también para los decoradores y para arquitectos pues se utiliza mucho la fibra natural y el tema de... Precisamente la fibra natural es lo que vamos a ver ahora, decíamos apuesta por estos oficios tradicionales que hay que poner en valor porque las tradiciones de nuestra tierra son importantes y hay que cuidarlas y porque son verdaderas obras de arte. Nos hemos metido en el interior de una de estas casas temiendo que la lluvia pudiera no respetar nuestra conexión en directo porque hablábamos de las fibras naturales algo muy muy delicado estamos viendo el trabajo de este artesano que es una auténtica maravilla. ¿Qué está haciendo usted? Bueno, nosotros estamos haciendo un canastillo que puede servir para cualquier cosa para coger huevos o para echar el pan para cualquier cosa que... o de adorno en fin, para lo que tú quieras usarlo. Aquí estamos viendo que tiene usted preparadas muchísimas piezas de las que ha estado elaborando por hacernos una idea a cualquiera de estos trabajos ¿cuánto tiempo puede llevar de elaboración? Bueno, depende de cómo sea de grande, de chico una alfombra redonda, pequeña pues de lo mejor puede tardar cuatro horas en hacerla esto se puede tardar seis horas depende de la dificultad de cada cosa pues tiene más o menos su tiempo. Una maravilla como están viendo compañeros porque todo esto está hecho a mano y esto es parte de lo que se va a poder ver en estos días aquí en Córdoba porque como les decíamos se va a sacar a la calle pero además hay cinco rutas muy importantes para conocer bien en qué consiste todo esto de las callejas vamos a ver qué podemos conocer acerca de esas cinco rutas. Hola, pues mira este año hemos ampliado las callejas de 36 que teníamos el año pasado las hemos pasado a 52 y las hemos dividido en cinco rutas hemos querido sacar un poco lo que es más conocido la mezquita y toda la zona periférica y hemos añadido barrios muy bonitos de Córdoba que son menos conocidos como Santiago, San Pedro, Santa Marina San Lorenzo y San Andrés entonces son un total de unos ocho kilómetros total de ruta o sea que recomendamos a la gente que se venga preparada con calzado cómodo y que coja habituallamiento para estar preparado y nada queremos que mientras más gente venga pues mejor tanto para la gente de Córdoba como para la gente de fuera pequeños y mayores o sea todo Y muy importante todo esto además es gratuito los vecinos han visto abren las puertas de sus casas para que se pueda conocer bien cómo son las costumbres aquí en Córdoba y además de esas cinco rutas Cristina también vamos a poder disfrutar pues de los artesanos que veíamos y también otra serie de actividades Claro hemos querido un poco recrear en cada calleja o en la mayoría de las callejas los oficios típicos de esa zona la historia entonces tenemos desde una degustación de aceite de oliva virgen de la denominación de origen Montilla Moriles tenemos también un taller de escuela de herradores tradicionales tenemos también yo que sé es que te puedo comentar tenemos un montón de cosas hay una cosa muy bonita que es la primera vez que se hace en Córdoba que es la recreación de la peste negra en Córdoba por la zona eso hay que advertir que los niños lo mismo se asustan un poquito ¿sabes? Bueno pues con una pequeña degustación no nos podemos despedir porque no podemos trasladarles por la cámara lo bien que se come aquí en Córdoba pero sí podemos darle un pequeño adelanto de una de esas representaciones con eso nos despedimos mientras se construía la gran ciudad el tiempo fue pasando y Zara fue enfermando prométeme que si no llego a ver la ciudad si dejo este mundo que me estás construyendo mantendrás todo aquello que por mí hiciste desencargar mi adorada Zara no desmayes saca fuerzas de este delicado cuerpo y sigue el camino no andado oh pobre Zara contesta háblame por Alá y por tu Dios después de esa representación tenemos música Juan y Medio a él le conocimos cuando ganó un conocidísimo concurso de talentos nacional y aún recordamos todavía sus actuaciones eran una voz muy potente muy fuerte actuaciones llenas de autenticidad exactamente estuvo con nosotros para presentarnos su último disco y hoy vuelve a estar con nosotros David Barrul muy buenas tardes hola muy bien muy buenas muy buenas tardes señor ¿cómo vas tú? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿estuviste con nosotros dice yo la presentación para presentarnos tu último trabajo? era un crío era un chiquillo era un chiquillo sí, el último trabajo ¿qué tal se fue? porque fue muy bien increíble llevo girando tres años sin parar y sobre todo por aquí por Andalucía fíjate si he girado tanto, tanto, tanto que me he quedado aquí a vivir Juan ¿has quedado a vivir en Andalucía? aquí al lado borbojos qué bueno me lo puedo creer que yo había llegado desde aquí el vecino nuestro he venido andando qué bonito qué bueno David oye, me ha llamado la atención muchísimo yo voy a dar esta pincelada abres tu periodo de contratación y 64 bolos increíble la verdad es que no nos podemos quejar porque nos quieren mucho sobre todo por aquí en Andalucía como os he dicho y arrancamos con La Vida Pasa que espero que que quede calada en la gente y que le guste ¿cómo es La Vida Pasa? La Vida Pasa habla de lo bello que es la vida de que hay que aprovechar el momento y que los momentos buenos hay que buscarlos que los malos vienen solos desde luego que sí hay que disfrutarlos Cádiz está de acuerdo en eso Cádiz está muy de acuerdo siempre en eso ya sabes que la gente de Cádiz sí pues bueno pues La Vida Pasa y nosotros estamos deseando que no pase ese momento para poder disfrutar que da Viva Rull ¿estás preparado ya? preparadísimo pues venga La Vida Rull muy bien bienvenido muchas gracias Siento que la vida pasa y que la vida pasa y que la vida pasa Siento que la vida pasa y que la vida pasa y que la vida pasa Hoy desperté con ganas de cantarle a la vida mi voz de la vida pasa y que la vida pasa mi voz sea pincel que la vida pasa y que la vida pasa y que la vida pasa No correré, quiero saber a qué huelen tus flores A mí me han dicho que de tus calles son las mejores Que sienten envidia cuando deben pasar Es que no hay perfume que a ti te se pueda comparar Me ha nacido esencia como la que derramas a la banda Y seré el guardián de tu noche hasta que llegue la madrugada Yo quiero ser el guardián de tu alma Y seré el guardián de tu noche hasta que llegue la madrugada Yo quiero ser el calor que te abraza Siento que la vida pasa y que la vida pasa y que la vida pasa Siento que la vida pasa y que la vida pasa y que la vida pasa Siento que la vida pasa y que la vida pasa y que la vida pasa Casi no se nota la influencia de Andalucía en tu música Pronto, pronto Uy, qué barbaridad, enhorabuena Muchas gracias Que sigan los éxitos que son abrumadores Igualmente, igualmente Te lo deseamos de corazón Gracias, bienvenido a nuestra tierra Gracias Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados Que me gusta verte así, Juan José De semana en semana, dices tú La semana pasada que ya fue Dices tú, de jueves a miércoles De miércoles a jueves, algo así, ¿no? Sí, de miércoles a jueves De miércoles a jueves En una semana, Juan Y hoy Juan José tiene cita Pero atención público Por primera vez Porque a sus 64 años no va a tener una cita cualquiera Es la primera Que no estoy entero, entero no estoy, pero... Vale, vale, vale Que quiero dejarlo bien claro Que no es la primera vez que... En fin Pero sí la primera cita formal, oficial de tu vida ¿Le ha quedado claro a Cádiz? Sí La primera vez La primera vez Viene contento Sí Ilusionado Sí Expectante Muy esperanzado también, en fin Pues sí Muchas emociones, ¿verdad? Porque es lógico Estáis contentos hablando por teléfono Pero es la primera vez en su vida que tiene una cita así Así que bueno, vamos a estar nosotros también disfrutando de ese momento, Juan José Bueno, saludamos también a Charo Buenas tardes, Charo Buenas tardes ¿Qué ha pasado, Charo? ¿Qué has hecho tú? Estáis vía en el público Y vamos a explicarlo en casa Simplemente he dicho Charo Y digo, ¿qué ha pasado con el público? Que ha empezado a jalearla Que dice, está mi hija sentada en el público Y la hija ha empezado a hacer ¿Sí o no? Y que sí, hay que animarla porque ella viene contenta de que su madre esté esta tarde aquí con nosotros Una mujer de 64 años, viuda, que viene desde Huelva Y nos va a contar que jamás ha disfrutado, ni se ha sentido querida, ni valorada en los 48 años que duró su matrimonio De hecho, la única vez que tu marido te dijo, te quiero, ya era muy tarde ¿Ya era muy tarde? Ya era muy tarde Viene al programa con la esperanza y con la ilusión de encontrar un compañero con quien sí disfrutar un poquito de la vida Y con el que saber también que es el amor, que es compartir, ¿verdad? Exactamente, la felicidad En compañía Porque soledad no tengo porque tengo a mi niña de puertas adentro Pero felicidad no la he conocido Entonces quiero saber lo que es la felicidad Pues espero que tengas mucha suerte Una historia de enredos a veces con varios protagonistas a la vez Que tendremos que escuchar luego de tu boca Y yo les tengo que presentar a Rafael, que espera ya ir pacientemente Pero se va a tener que esperar un momentito Y ustedes también Porque nos vamos unos minutitos a publicidad Ahora venimos ¿Tú tienes novio? No, no Final hora, ¿qué es? Bueno, volvemos y Juan y Medio se sienta para decir en directo la hora La hora en la que no hemos quedado sin hora, pero yo sí te lo digo No, las 4 y 23 Justamente Bien, estamos a esta hora buscando algún tipo de ritmo o baile Que no haya bailado en el arranque Eva Estamos buscando No, Charle, esto no he bailado Y la bomba Tanguillos Tanguillos de Cádiz Tenemos que buscar Bailemos el ping-pong Ya lo sé Ah, Soledad El serrucho No, no, el perrucho no El perrucho no lo hemos bailado No, no, ni, ni Vale Oye, pero oye Bueno, pues voy a saludar a Rafael, hombre Que no lo hemos presentado todavía Vamos a saludar a la secundina Bueno, Rafael, buenas tardes Rafael Que viene de la orin de la torre En Málaga Aunque él es de Churriana Oriundo de allí de Churriana Pero es Eres la orino Vives allí Vecino de Mano Rosalia Ya estoy allí empadronado Empadronado de ya muchos años 80 años tiene este caballero viudo Que nos va a contar Que tras haber compartido 55 años de matrimonio De buen matrimonio Es lógico Que desde hace un año y cuatro meses que quedó viudo Sí, un año y cuatro meses Por eso Un año y cuatro meses Pues este hombre no se hace De ninguna de las maneras a la soledad Por eso está aquí esta tarde Para contarle su vida a Juan Y encontrar una compañera Una compañera Que me tiene un poquito esa soledad Que me hace falta Te hace mucha falta Bueno, pues te dejo ya charlando con Juan Cuidado, no dices nada del traje ¿Cómo? De que viene muy guapo, muy elegante ¿No? No, no Es que este traje público A ver ¿Lo compraste para qué lo compraste? Ay, sí Pues el día que iba a venir aquí a verte ¿Pero hace cuánto lo compraste? ¿Qué tiempo ha estado colgado en la percha? Pues aproximadamente un año ¿Qué les parece? Me encanta A ver, ¿qué dicen? Que tienes que ir Ah, que se le había quedado un pliegue ahí Y tenéis que avisarlo Carmen Pero estábamos no en este traje A mí me ha encantado eso Él piensa venir al programa y dice Yo me voy a comprar este traje Que me gusta Lo guardo para cuando me toque ir a Juan y medio Y ha pasado un año En el ropero ¿No has engordado ni adelgazado? No, no No, adelgazado Adelgazado En la muerte de mi señora Adelgazado ¿Y has tenido que meterle al pantalón Al traje o algo? No, no, no Entonces no te levantes No es ese que te quede sin A lo mejor ¿Estás quieto ahí todo el rato? Todo el rato Si tú ves que hay mucho movimiento Con las de Cádiz Tú quieto Vale, vale Y si suenan tanguillos Tampoco bailes Bueno, te dejo ya, Juan y medio ¡Eh! La sacerdotisa Pero su sonrisa Combinas a ser La sacerdotisa del amor Pero véntame Luna de miel Luna de papel Luna llena piel canela Dame noches de placer A veces estoy mal A veces estoy bien Te daré mi corazón Para que juegues con él Podrían acusarme Que ella es menor de edad Diré que es a un hotel Iremos a cenar Pero nunca iremos Mientras al andar Uy, 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 Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. El matrimonio, ¿qué tal ha sido? Pues ha sido muy bien. Nos hemos llevado muy bien lo que ella acordaba, lo que yo acordaba igual, o sea, que no ha habido ahí. La gente pregunta, ¿por qué, cómo aguanta una pareja 60 años juntos? Muy fácil, tomen nota. ¿Han cogido papel? ¿Bolígrafo? ¿Ese que han cogido no escribe? Lógico. Lo que ella decía, a mí me parecía bien. Y lo que decía yo, a ella le parecía también. Bien. Luego, ¿has tomado nota, Eva? ¿Bien? ¿Te parecía bien también? Sí, sí, sí. Es decir, lo que a mí me parecía bien, si a ella le parecía bien, estaba bien. Sí, y si no le parecía bien, no estaba bien. Pues ella proponía nuevas cosillas, y entonces yo decía, está bien. Si a ella no le parecía bien, no estaba bien, Juan. Perdona, él, aquí lo dice, siempre tuvo la última palabra en todas las discusiones, siempre. Que era lo que tú digas, cariño. Y así aguanta, pues fíjate, una maravilla de mujer. Claro. Tuvisteis que cambiar de residencia por su enfermedad. Pues sí, yo tenía una casa en Churriana, un charlé adozado, y entonces, pues, en el clínico... Se agotaba ella, ¿no? Se agotaba, le costaba trabajo de subir las escaleras, y entonces encartó la casa aquí en la Obrín de la Torre, una casita baja, y ahí estaba ella muy bien, por lo menos. Pero duró... Pero duró entonces del clínico, la mandaron a un hospital que hay aquí en Cártama, y entonces le hicieron unas pruebas. Luego lo veremos todo eso, no te preocupes. Pero el caso es que en la nueva casa ha estado... En la nueva casa no ha llegado un mes. ¿Qué les parece, Público? De cambiar después de toda la vida viviendo en otra localidad, llegas con la intención de que tengas una calidad de vida mejor... Sí, sí. Y no te dura ni un mes. Ni un mes. Entonces la llevo al clínico, y en tres días me quedé sin ella. Bueno. Poco a poco va levantando la cabeza, dice este hombre, que ha tenido que ir al médico para someterse a un tratamiento. Sí, sí. ¿Pero cómo te encuentras ahora? Pues ahora me encuentro muy bien, muy animado, diremos sí, porque me encuentro mejor, mucho mejor que... ¿En qué lo nota él? Miren, dice, ya consigo hablar con algún compañero y no echarme a llorar. Pues sí. Ya eso es un logro. Porque ha llorado mucho por ella. ¿Tienes tres hijos? Tengo tres hijos. ¿Muy buena relación con ellos? Muy buenas relaciones con ellos y con los nietos también. Pero te dicen, vente unos días con nosotros, vente a la casa. Sí, pero yo le digo, es igual, yo sigo aquí y no me quiero ir a ningún sitio. Porque tú dices que para estar solo en otra casa... Sí, menos estoy allí. ¿Mejor en la tuya? En la mía. A ver, dice que la soledad le obliga a tener que hacer un ejercicio mental de tienes que ser fuerte, tienes que tirar para adelante, tienes que luchar, pero te cuesta, te planta cara la soledad, ¿eh? Sí, pero hay que sacar fuerza de donde no haya. Dice que al llegar a casa ve los dos sofás que hay allí, ¿qué pasa? Pues veo cuando llego ya a la casa, me siento en uno y miro así para el lado una vez y otra y una vez y otra y sigue solo. Y eso ya estoy, que ya no puedo más. La soledad, aunque yo no tengo la compañía de mi señora, pero yo le pido a Dios que la soledad no pase por puertas de nadie, porque es muy dura. Bueno, ¿te levantas temprano? Me levanto temprano y todos los días ando una hora. ¿Andando? Andando. ¿Antes de desayunar? Antes de desayunar. ¿Quién puede moverse antes de tomar un café? ¿Quién lo hace? Que levante la mano. Antonio se va a correr antes de desayunar, pero es porque le cierran el bar. ¿Dónde él desayuna? Ah, vale, vale. Bueno, el caso es que cuando vuelve se asea, desayuna, va a la plaza, pero no es tu pueblo. No es mi pueblo. Vamos, tengo ya varios amigos, diremos así, ya hablo con uno, con otro, ya por lo menos me río lo que antes no podía ni reírme siquiera. Pero a las ocho en casa. A las ocho de la tarde ya estoy en casa. ¿Y ya no sales? Ya no salgo, me hago mi cena y estoy allí un rato viendo la tele y ya me acuesto a las nueve o a las diez y ya hasta por la mañana otra vez que empiezo el nuevo día para hacer lo mismo. ¿Has ido al baile? Sí, voy al baile. ¿A Torremolino? A Torremolino. ¿Has bailado con señoras? Pues sí, he bailado. ¿Se te da bien? Sí. ¿Eres buen bailarín? Buen bailarín soy. Mira, me gusta, me gusta eso. Porque me enseñó ella y pobrecita señora. ¿Lo has intentado con alguna señora de las que has bailado? Bueno, pero no, no. Empiezas a decir que no, que ellas están ahora bien, que nos quiere compañía y nada. Y nada. ¿Has probado a ir a Cádiz? ¿A Cádiz? No, no he ido. Ah, bueno, ha ido de visita, ¿eh? No, no, pero al baile, al baile. Mira, mírala, 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 mírala. Estas te cogen en el baile y te hacen manzanilla. Fíjate. Qué bien, qué bien. Pues me gustaría, me gustaría. Bueno, se lo ha dicho alguna mujer y me hace gracia. Miren, yo me pongo, les pongo un antecedente para que ustedes se sitúen mejor. Tienes 80 años, vas solo al baile, a Torremolinos, llegas allí y le habla a una señora y dice la señora, por ahora no. Con 80, me dices, por ahora no. Pero, escúchame, que yo es que bailo muy mal embalsamado, yo. ¿Os estáis riendo? Madre mía. Bueno, pues, como no lo vio claro, dice cada uno con su vida. Pero miren, hay algo que a él le ha motivado, una vecina tuya. Hay alguien que encontró pareja aquí, ¿no? Sí, una señora tal Vitoria que encontró aquí y lleva, pues, unos 12 o 13 años. Vino aquí al programa, el marido, diremos así, es de Jaén y ella es de Churriana. Anda. Y van los dos divinamente. Alicataos. Alicataos. Bueno. ¿Tú sabes cómo se llama la hija de esa señora? ¿Puede ser Monse? Monse, es la Monse, sí. Que está, era la mujer de este, que jugaba al tenis. No, al golf. Al golf. Al golf. Al golf. Sí. Vale, vale. Increíble como me acuerdo de lo que me dicen. Increíble. Bueno, pues, no sé si la gente lo sabe, pero, es casualidad, Monse, esa hija de la señora que ha encontrado pareja aquí en el programa, fue la cuidadora, lo que se dice ahora Nani, de la directora del programa. Y Eva también la conocía porque ella empezaba a bailar tanguillos con una cuña de la nani, de la hija, de la señora que vive. Las mulas de todos, juntas, había un sitio. Se refiere a un señor que jugaba al golf y es muy conocido. ¡Correcto! Siguiente pregunta. ¿Cuánto se ríen? Que vivía en Churriana, ¿no, Rafael? Que vivía en Churriana. Vivía en Churriana. Hombre, y ha estado aquí en el programa ella visitándonos. Bueno, bueno. El caso es que este hombre dice que puede tener facilidad para encontrar mujer. Atención, porque él no es como Eva, ha dicho. Eva, se ha oído todo. Tenías el micro abierto. Gracias. Qué discreta, eh, Maripini. Yo le he dicho bajito, Juan. Sí, no, no. Sí, es verdad que estabas abajo sentada, pero se ha oído. Que escucha, que él dice que no es como tú. Que no es como yo. ¿Por qué? Porque dice que no es peleísta. O sea, ¿estás diciendo que soy peleísta, Juan? Ya va a pelear. ¿Se lo habéis visto? En el tonito. No, yo espero que tú me digas lo que tú digas, cariño. Claro, Flor. Pero, vamos, ni lo dudes. Claro, cariño. Bueno, a lo que vamos. A ver, los hijos, cuando tú has dicho, mira, yo quiero ir allí, entre otras cosas porque tengo el traje pagado, a ver si... Ellos, los tres, conforme. Mira, papá, tú buscas una señora que termine con la soledad y se lleva ahí bien. En fin, que ellos... Ana María. Sí, hola. Buenas tardes. Tenemos aquí a papá. Ya lo escucho, ya lo estoy escuchando. ¿Viene guapo o no viene guapo? Pues sí, porque fuimos a comprarle el traje. Qué bueno. Fuimos a comprarse el traje, tenía ilusión de comprarse el traje. Bueno, Ana María, has dicho que tu padre, habéis dicho los hijos, que es un ejemplo como persona. ¿Por qué? Mi padre es muy buena persona, muy cariñoso, tiene su genio, bueno, supongo como tenemos todos, pero es buena persona y buen padre. A nosotros, dentro de sus posibilidades, nunca nos ha saltado de nada. Y bueno, y... Bueno, perdona, Juan. No, no, estoy encantado de oírte emocionarte por tu padre. Sí, bueno, este, no hace mucho, bueno, mi madre no hace mucho tampoco, la verdad. Pero bueno, que perdona, perdona, que perdona. No, no, oye, que no tengo nada que perdonar, que me parece estupendo que te emociones hablando de tu padre y de tu madre, vamos. Eran los dos, eran muy, bueno, él es muy cariñoso, mi madre era también y muy buena madre también y él, bueno, estábamos hablando de él y igual, ¿no? Ellos no han querido mucho, siempre han tenido, pues, hombre, lo que tienen los padres con los hijos, Mucha inquietud, mucha pasión, que darnos lo mejor que ellos han podido darnos y, y bueno, y ahora, pues, ahora, pues, sí, Ana María, un buen hombre recomendable para una señora que llame y que quiera estar acompañada el tiempo que les queda, ¿no te parece? Pues sí. Pues estupendo. ¿le quiere decir algo a tu hija? Pues nada, que no llore, que muchas gracias por llamarle. Muchas gracias por llamarle. Un beso, Ana María. Igualmente. guapa. Gracias. Adiós. ¿En qué trabajaban tus padres? Pues, mi padre trabajaba en el campo y entonces iba a la sierra por leña para los hornos. Esto es increíble, lo cuentas y no te lo crees. Sí. ¿Qué le pasó? Pues, le pasó que como iba por leña, entonces se clavó una astilla. Claro, no había los preparos que hay hoy, fue un poco bruto, diremos así. Dejado. Dejado, le cayó el tétano y los 42 años los cumplió en la tierra. Cuando él murió, o sea, sí, exactamente, cuando él murió tenía yo 21 meses y así fuimos criándonos. Pero, fíjense, dice una cosa todo el mundo que le conoció. En el peor de los casos, si se hubiese amputado el dedo que tenía la infección, pero no lo hizo, hubiera estado, vamos, el tiempo que hubiera vivido. Qué cosa, madre mía. ¿No tiene ningún recuerdo de él? ¿Tu madre no se volvió a juntar con ningún hombre? No. No. Les habló muy bien de ellos, pero quedó con cuatro hijos, el más pequeño, él, con 21 meses. Hace de esto público más de 78 años, se dice pronto. Madre mía. Tu madre enferma de corazón, con cuatro hijos en su cargo, viuda y saliendo. Y salía algunas veces a hacer trabajo en las casas, a ayudarle a la señora. Y ya cuando mis hermanos se fueron haciendo un poquito más grandes, que uno tenía 13 años, el otro 12, y yo era tan pequeño, entonces ya empezaron ellos a ayudar y ya mi madre ya no fue más. ¿Y tú no has tenido una infancia mala porque eras el más chico? No, yo ha sido más chico siempre, si faltaba, si quedaba comida, siempre era para el pequeño, diremos. Ellos a lo mejor se lo quitaban de su boca y me lo daban para mí. ¿Y cartilla de racionamiento? Y cartilla de racionamiento íbamos, nos daba una botella de aceite, un cartucho de arroz, un fideo, garbanzo, también nos daba, el gobierno nos daba una pequeña ropa. Y se es. Y público, dice que abundaba y se utilizaba mucho en las comidas la batata. La batata. ¿Y hoy en día quién come batata en su casa hoy en día? ¿Sí? ¿Ustedes compran batata? Pero, a ver, ¿la utilizan para dulce o para salado? Para dulce, más que sí. batata al horno. Bueno, pues él tomaba batata y en vez de café cebada, tostada, sí, la molían y ese era el desayuno que tomábamos. Una tacita de café y una batata. Y tira usted para adelante cuando la pillaba, porque había muchos que ni la pillaban tampoco. Público, una vez más se repite una historia que a mí me sorprende por lo increíble y lo reiterada. Siempre hay alguien que ha ido al colegio, casi les diría, cada semana, al mes, varias veces, un día. Yo fui un día. ¿Un día? Un día. ¿No dos? No, no, uno. Y entonces vino un muchacho que le hacía falta uno para guardar ganado, para cuidarlo. Entonces yo digo, ¿puedo? Y yo, se quedó mirando, dice, bueno, vente, que mi padre te vea. Entonces cuando llego al cortijo, me vio el padre y me dice, tenía yo 10 años cuando eso. Es muy pequeño. Digo, soy pequeño, no se preocupe usted que yo le voy a cuidar el ganado. Le hizo mucha gracia y ya me quedé allí hasta los 18 años. ¿Ocho años en el cortijo? 18 años. Ya, pero estuviste de los 10 a los 18. A los 18. ¿Y dónde dormías? Pues dormía en la cocina con una mantilla. ¿Al lado del fuego? Eso. Y ya luego ya mi hermano me colocó, cuando ya cumplí los 18 años, me colocó en la construcción y ya de ahí de la construcción estuvimos unos pocos de compañeros, nos fuimos al ejército voluntario. ¿Te fuiste a Alcalá de Henares? A Alcalá de Henares. ¿A caballería? Aquellos eran caballerías y luego los pusieron de transmisiones, de tanques, o sea, carros de combate y esas cosas. Sí, sí, sí. y ya... ¿Cerebrabais el día de Santiago allí? En Alcalá de Henares, ¿no echabais las carreras de burros en Alcalá de Henares? No, porque no lo había. No, en caballería. Burros no había, caballos sí. Eso fue más tarde, sí. Y a Lolo lo quitaron los caballos y ahí pusieron la caballería motorizada. Bueno, pues miren ustedes, se trajo todos los carnets de la mire. Me trae todos los carnets porque allí salió un sargento y dijo, ¿queréis alguno, el que quiera sacase el carnet que se apunte? Entonces yo me apunté porque el conducir me ha gustado mucho. Sigo conduciendo todavía. Bueno, sigo conduciendo y de tazista he estado 39 años. Ahora lo vamos a decir. Ahora lo vamos a decir. Entonces, entonces nos amenó un capitán con unos coches grandes que había que muchos lo han conocido que eran los reos que eran americanos esos coches. Y con eso aprobaste y te trajiste todos los carnets. Y entonces cuando se subió el capitán y yo nada más de verle las estrellas que la ropa no me pegaba el cuerpo. Del susto que tenía. De ver al jefe ahí montado. Pero vamos a decir que tenías 24 años cuando se fija en una muchacha en un bar que había cerca de donde tú trabajabas que era de tu suegro. Era de mi suegro. Y un día llegaste allí y dijiste, madre mía, ¿de dónde ha salido esta mujer? ¿Y qué le dijiste a tu hermano? Le dije a mi hermano y digo, esa muchacha tiene que ser para mí. Y mi hermano que está en gloria pues era un amigo de mi suegro, diremos así. Y entonces dice, niño, cuidado, vaya tú a irte de cachondeo. No, no, yo no voy de cachondeo. Esa muchacha es para mí. Y ya empezamos a salir y entonces yo... ¿A qué edad? Pero tuviste que pedirle permiso al suegro. ¿Qué te dijo el suegro? Sí, verá, verá. Es que entonces ya llevábamos unas cuatro semanas saliendo y eso y me di... Cuando yo vine de Surriana a verla que vivía porque yo era como una ardea que era San Isidro y monte y había varias casitas y me dice, mi padre te está esperando. Digo, uy, pero chiquilla, ¿qué has hecho? A las cuatro semanas igual que ahora, público. ¿Ahora qué es? ¿A las cinco semanas? ¿Cuántas semanas tienen que pasar para pedir la mano, público? ¿Ninguna? Mejor que no pidan la mano, ¿no? Pero bueno, me estáis educando muy mal. Madre mía. Total, que fuiste y tu suegro te dijo cachondeo el justo aquí. Dice, de cachondeo nada, aquí no quiero yo que cerría nadie de mí. Digo, mire usted, yo vengo formar para el día de mañana a formar una familia. ¿A las cuatro semanas? No, hombre, a las cuatro semanas no. Ah, ¿ya llevaban más tiempo? Hombre, ya el tiempo. Es que velocidad. El noviazgo duró tres años en los cuales jamás estuvieron solos porque había una hermanita que acompañaba a la pareja a todos los sitios. A todos los sitios. No había manera de zafarse de ella. Hoy ya no se lleva eso. Voy a preguntar al público ¿dónde le dio el primer beso? ¿Quién ha dicho en la calle? En los labios, ¿dónde le va a dar el primer beso? Pero fue gracias a un avión. Sí, un avión que pasa. Íbamos hablando por el camino. Cuando pasa un avión y entonces yo le dije a ella, digo, mira, ¿qué avión? Y al volver a la cara le di un beso. Pero yo solo quería dar los labios, pero no, le pilló en la cara. Le entró, se puso con ganas de darme una aguantada. Pero se sujetó. Se sujetó. Bueno, y tú dejaste una distancia también. casi por si las moscas. Por si acaso alcanzaba. Bueno, boda muy sencilla, vestida de blanco. Él respetó a esta mujer cuatro refrescos. El ramo de flores, tu mujer, tuvo el detalle ese que estamos viendo. De llevárselo a mi madre, que está en blanco. Madre. La noche de bodas lo pasaron en Málaga y miren qué cosa más bonita, más sencilla y más descriptiva. Fue una noche de bodas alegre. Alegre. Claro que sí. No había allí, estábamos allí, porque había otros noviaos, diremos así, otros cazamientos y estábamos allí, vamos, lo pasamos muy bien. Bueno, recuerdos de aquel comienzo en común, no tardaron en tener familia y dice que había que tener hijo pronto porque si no tenías hijo pronto ya empezaba la gente a decir que... Pues que no... Hoy le dicen otra cosa, ¿no? Pero antes era, hoy ese no sirve, ese es maricón. Eso era lo que había. Hoy se dice gay, va a acordar, hoy es gay, antes no era eso. Claro, vamos evolucionando, pero mi padre decía que toda la vida existió el maricón fértil, que había gente o el gay fértil que tenía hijos, claro, y que lógicamente de esa manera primero tenía una familia y segundo se hacía menos visible y podía tener una vida que les dejaran más tranquilos. Bueno, su mujer sufría de anemia, el médico recomendó no tener más hijos, viene una crisis en la construcción y un compañero le dijo bueno, ¿y tú por qué no te haces taxista? Y hay algo que me maravilla porque yo me, de verdad te lo digo, eso va en contra de la naturaleza, tú has tenido el turno de noche trabajando con el taxi ¿cuántos años? Pues 39 años. ¿39 años trabajando por la noche? Por la noche porque yo, o sea, en el 72 me dieron la licencia, entonces mi señora que está en gloria y mi hijo me decían papá, ya tiene la licencia, ¿por qué no trabaja de 10? Digo no, yo trabajo de noche porque me gusta la noche y el verano no estoy pasando la calor y además hacía más dinero de noche. ¿no te daba sueño? No me daba, no me daba sueño ni susto. ¿A qué hora entrabas con el taxi a trabajar? Pues yo empezaba con el taxi empezaba a las 10 y estaba hasta las 6, 7 de la mañana. ¿Y dormías luego? Dormía luego pues estaba durmiendo unas 4, unas 4 horas porque donde yo vivía ¿no te echaba siesta luego? Sí, ¿no? Bueno, me echaba una siesta pero no dormía yo. ¿39 años durmiendo 4 horas? 4 horas, 5, pero que no era yo de dormir mucho como... Joder, bueno. Público que ha estado a punto de ver cómo nacían criaturas en el coche. En el coche. Ha estado con gente que le decía cuando lo llamaba ¿usted se queda con nosotros toda la noche y nos lleva a todos los lados que queramos? Y tú le decías sí y te han llevado a cenar. Te has arrancado a cantar también con la gente que te llevaba. Madre mía. De todo, de todo. Bueno, 55 años de feliz matrimonio que él dice tendrá presente siempre siempre lo llevaré en su memoria. Porque fueron los mejores años de mi vida de su vida y lo de ella también. Hace, ya les hemos dicho no mucho que falta ella después de luchar 4 años. 4 años pues ya hace que falta un año y 4 meses. Lo pasó muy mal, fatal, ha necesitado ayuda médica pero sí que se está encontrando mejor, se ha recuperado, ya mantiene una conversación, puede reírse, en fin. Y a sus 80 años lo que ocurre él dice es que llevo mal lo de la... ¿Tú fumas o...? Yo nunca he fumado ni he bebido. Beber con el taxi imposible, ¿no? No, ni aunque... No estaba con el taxi, yo nunca he bebido ni... Hombre, me encanta una cerveza pero fuera del taxi. Pero fumar nunca en la vida. ¿Y te encuentras bien de salud? Yo me encuentro muy bien, no hace mucho me hice un chequeo de eso, de corazón, de todo, de todo lo que se puede decir, lo que pensemos, todo bien. Entonces... Espérate, que voy a preguntar ahora de Cádiz. Que levanten la mano aquellos que la última analítica estaba perfecta. O sea, que los demás son... Los demás son cadáveres de permiso. Entonces, ¿hay que hacerse la analítica o no? Es que tengo... Mi hermano Javi dice que no sé hacer la analítica porque en cuanto te la haces te sacan cosas. Dice que la gente está bien, hasta que se hace la analítica. A partir de ahí... Bueno, pues... Que tenga claro esa mujer que como vaya por derecho y le quiera no le va a faltar cariño porque tú eres un hombre que la va a querer de sobra. Va a tener el cariño de sobra el que no va a poder llevar. ¿De qué edad te gustaría que fuera esa mujer? Pues mira, de... De 70 para arriba, por ejemplo. De 70 para arriba, sí. Muy bien. Ojalá que sea de cerca, Málaga o alrededores, porque tú conduces todavía. Yo sí conduzco. Pero tampoco para meterte... Bueno, sí hay que meterse donde sea, pero si puede ser cerca, mucho mejor. Sí. ¿Qué pasa, Cádiz? Cádiz? ¿Qué pasa, lo que es? ¿Qué te has llamado ya? Ah, pero... Ah, que me han llamado ya. Ah, ya, ya. A ver, una mujer que sea de carácter alegre, que no sea, dice él, un civil retirado. ¿Vale? Vamos a hablar con esta mujer que te llama, hombre, interesándose por ti, Rafael. Buenas tardes, señora. Hola, buenas tardes. ¿Nombre? Trinidad. Para los amigos, para los amigos, Trini. Muy bien, pues, Trinidad. No, Trini. Trini, te dejo hablando con Rafael. Trini, ¿vale? Pues nada, pues pónmelo, que yo soy de la misma opinión que es, ¿vale? Muy bien. Tú, pregúntale lo que tú quieras, Rafael. Hola, Trini, buenas tardes. Hola, Rafael, ¿qué pasa? Muchas gracias por llamar, hija. Gracias, pues, gracias a ti por estar ahí, ¿sale? Gracias. Que soy de la misma opinión que tú, ¿sale? Muy bien. Soy, llevo ya 18 años, viuda para 18 años, ¿sale? Sí, sí. Vale. Estoy sola, tengo una hija, por desgracia, porque tenía dos y me morió uno, ¿sale? Y estoy sola como la una y me gusta mucho el baile, me gusta mucho salir y soy un bichito de esos vivientes, ¿sale? Muy bien. Me gusta. Pues esperemos que la analítica haya dicho la verdad porque casca. Nos ha dicho la edad, no sabemos la edad, ¿no? No, pero yo le quería preguntar si salió. tú pregunta lo que tú quieres. ¿Fuman? No, lo de esto es eso de fumar ni beber, nada. ni beber. ¿Te gustan los viajes? Esto que tengo. ¿Qué ha dicho? Trinidad, ¿los viajes te gustan, Trini? ¿Cómo? ¿Los viajes? ¿Te gusta viajar? Los viajes me encantan, aquí estantes me voy de excursiones con del día y con toda la gente, mucha gente, ¿vale? Muy bien. ¿Y te gusta bailar? Ha dicho que sí, que le gustaba. Que más que lo que se imagina, ¿vale? Muy bien. A ver, no sabes de dónde es, creo, no lo ha dicho. No, le voy a preguntar, es que le tenía que haber preguntado. ¿De dónde? Mollina, Mollina, Mollina. Ah, de Mollina, lo conozco. A 14 kilómetros de Antequera. Eso estás tú ahí en un momento, eso está cerquita. Y me voy a Antequera todos los domingos al baile. Anda, anda. Y me tiro dos horas bailando y me quedo como los jamones esos de pata negra. A ver, ¿verdad? ¿Serás como los jamones? Puede cambiar de sitio de baile. Bueno, ¿será que se le pone, se le pone... A ver, ¿qué edad tienes? Que yo no sé si lo has dicho. 79, 79. 79. 79. 79. Vale, pues, Trini, le damos tu teléfono a Rafael, ya te llama en cuanto él lo considere, ¿vale? Ah, Juan, le dices que no se le olvide que vamos a hacer buena pareja, ¿vale? ¿Qué qué? Que no se te olvide llamar porque vais a hacer buena pareja. Ah, muy bien, muchas gracias, vamos. ¿Vale? Un beso, Trini. Sí, gracias a ustedes, ¿vale? Buenas tardes. ¿Ahora qué? Bueno, pues, es el turno de Charo, que público fue su santo el domingo. El día 7 de octubre. ¿De dónde vienes, Charo? De Huelva. ¿Qué edad tienes? 64. ¿Estado civil? Viuda. ¿Hijos? Cinco. Dice esta señora, me gustaría conocer, yo ya, dice, no una locura, una barbaridad, pero un poquito de felicidad que tú consideras que no... Que no la he tenido. ¿Sin pareja sola llevas cuánto tiempo? Cuatro años. ¿Y sin estar con un hombre? Trece. Trece por la enfermedad. Por la enfermedad de él. Estuvo ocho años en una silla de ruedas. Tú dices que no recuerdas haberte sentido valorada como mujer. Nunca. No voy a preguntar a Cádiz, ¿a que no? Esperamos, ya con lo que me habéis dicho... Vale. ¿Y ustedes valoran a los demás? Claro. Hombre. Esto es por definición. A mí no me valoran, yo sí valoro a los demás. ¿A que sí? Claro. Si esto es un clásico... ¿Algunas preguntas tontas o no? Son de perogrullo, de verdad te lo digo. Bueno. Su matrimonio, y esto habrá gente que se identifique inmediatamente, fue malo casi desde el principio. Y dice ella que antes se aguantaba más. ¿Antes se aguantaba más? Sí. ¿Sí? ¿Se disimulaba más? Sí. Madre mía. Hasta el punto de resumirlo en una frase que dice nunca he sido feliz. Nunca. Y a mí me parece... no sé si tirarlo de valiente el que tú digas que cuando muere tu marido y vas al psicólogo, yo creo que es más que nada sinceridad. Sinceridad. Te pregunta el psicólogo ¿qué ha sentido usted tras la muerte de su marido? Libertad. Como si hubiera salido de una cárcel, igual, libertad. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Este jueves será un nuevo famoso Pues tengo las 5 y 8 minutos, ¿es correcto? Sí. Muy bien, la gente de Cádiz aplaude que son las 5 y 8 minutos, me ha encantado. Estábamos hablando con Charo de Huelva cuando nos hemos ido a publicidad esta mujer tiene 64 años, es viuda hace 4, tiene 5 hijos, 6 nietos, dice, me gustaría disfrutar de un poquito de felicidad. La soledad le viene de antes, casi al principio de su matrimonio ya la cosa se torció, pero es que hace 4 que está sola y 13 que no está con un hombre, porque ha sido todos estos años los que su marido ha estado enfermo, marido que ella dice nunca valoró ni la valoró como persona ni como compañera. Su muerte, la sensación que le produjo fue de salir de la cárcel, salir al mundo exterior, poder tener otro tipo de vida. Hay que decir que ella tiene mucho interés en que ese hombre que llame preguntando por ella tenga en cuenta que estás acompañada por tu nieta. Por mi nieta que la he criado yo. ¿Que tiene cuántos años? 15 años. 15 años. Lleva toda la vida contigo. Ella es la que ha llamado. Ella es la que ha llamado. Bueno. El día del programa que hiciste tu extra para los mayores. ¿Quieres conocer la felicidad, dice esta mujer? No soy persona de llorar, todo me lo guardo. En todo este tiempo que son 4 años, ¿no ha habido una oportunidad? No. Porque por lo visto hay que ponerse un letrero ahora aquí soy viuda para que venga la gente para ti porque... Hombre, yo por ejemplo no me he puesto soy viuda y... Claro, tampoco es lo mismo. Bueno, ¿no has ido al baile? No. ¿Por qué no... Porque yo no salgo de casa a los mandados y ya está. ¿Pero por qué eres casera o por qué no has encontrado? Soy casera, soy casera. También me apetece salir de vez en cuando y a cenar y al bortar. Pero que no eres como la de Cádiz y de todo el día con el bolso para arriba. No, no, como ella no soy yo. Las de Cádiz son marcadoras, le gusta mucho la calle. ¿Cómo os conozco, madre mía? ¿Qué? ¿Qué? El caso es que esta mujer quiere disfrutar de la vida y lo ha intentado en alguna ocasión? ¿Preguntaste cómo se manejaba eso de internet? ¿Qué pasó? Sí, pero... No me fue, no me gustaba. No. No. Una vez te puso tu hija una página de estas... Mi hija no, mi nieta. ¿Tu nieta? Qué bueno. ¿No le interesó? Venía escarmentada ya de lo que... Ya es que no me fiaba ni de la ropa que tenía puesta, hijo. Ya es que no me fío de nada. ¿Por qué dices que todos tus días son iguales? Porque me levanto, hago las cosas, salgo a comprar, vengo, me lío con el almuerzo, termino del almuerzo, friego y me siento y ya ahí me la tanto va. ¿Y los fines de semana? Igualmente. No había ninguna parte. Solo que peor porque tu nieta a lo mejor... Exactamente, ella sale porque tiene 15 años. Tendrá que salir y entrar con las amigas y con los amigos, ¿no? Y yo no me iba a ir con una niña de 15 años. Eso está claro. Tampoco, y lo reconoce ella, tampoco es una persona que esté loca por estar en la calle todo el día y tal, que lo sepa ese hombre porque hay gente que dice hombre, salir sí, porque gusta salir. Hombre, claro, salir de vez en cuando sí, ¿no? Necesito un empujón para salir de esa monotonía, pero las amigas no van al baile, ¿no hay alguna amiga? Sí, hay una amiga que va al baile, pero a mí no me gusta, no me gusta, no... Dímela, a ver, ¿tú pensaste que en tu vida había muchas cosas que no habías hecho por estar con tu marido y pensaste, el día que yo me quede libre, ¿no? El día que me quede libre me voy a comer esto, me voy a comer lo otro y me voy a hacerlo esto y no me comió nada ni eso, nada. Nada. Ni un moniato que yo tampoco. Sí que es verdad. Ah, el de ella. Tenemos el micro, ahora, es que estaba la blusa torcida. Vale, vale. El caso es que ella dice tenía previsto hacer muchas cosas que se habían quedado atrás y al quedarme sola, pues no. No. No se hacen las cosas tan fácil como uno las piensa. No. Ha dejado pasar un tiempo, miren cómo es la vida, no está contenta con su matrimonio, no se ha sentido bien tratada en el mismo, han sido 14 años de cuidar de una persona enferma que ha sido, además, ya lo veremos, un enfermo difícil, complicado de llevar y ya que se queda sola, dice, hay que guardarle unos años antes de conocer a otro hombre. ¿Ustedes están de acuerdo en esto? Sí, señor. Pero, ¿guardar años por qué? Si tú, tú ya no lo querías. Porque mis tíos son... Bueno, porque los hijos son, no los tuyos, en general. Son muy cabezotas y decía que yo a qué venía a Guán y Medio. Digo, pues yo vi a Guán y Medio y Guaco usted ha habido a donde había querido a buscar pareja. Porque yo no tengo derecho. ¿Tengo el mismo derecho que ellos? Yo he aguantado a su padre todos los años por ellos y me lo tenían que tener en bandeja. Que mi madre hacía unas clavas aguantando a mi padre con la vida que le ha dado por nosotros. Bueno. El caso es que ya ha llegado el momento en que ella dice yo me merezco tener otra vida. Tiene una familia unida, pero lo que ella busca es un compañero. Ella dice no me han pedido explicaciones nadie para hacer su vida. Entiendo que yo tampoco debo darlas para hacer la mía. Me gustaría conocer a un buen hombre, ya está, con quien ser feliz. Una persona que me respete y me trate con cariño. Y has venido al programa con quién? Con mía. ¿Cómo se llama tu hija? Gema. Gema. Buenas tardes, Gema. Buenas tardes, Juan. Tu madre, has dicho, es una persona alegre, con gracia. Demasiado. ¿Qué te parece el hecho de que esté aquí? Porque ella durante años le ha influido vuestra opinión. Pues a mí no me parece mal. Ella tiene que hacer su vida en una mujer y demasiado aguantado también como estáis viendo. ¿Pero es verdad que está siempre metida en casa? Sí, sí, sí. Siempre. Yo a veces le digo que salga y... Una mujer joven ni sana y... No quiere. No es de ir por ahí, no... Ni siquiera a cenar, vámonos a cenar, no, ella no viene. ¿Tampoco te vas a cenar? No, porque yo digo, a ver, yo no voy a gastar dinero, yo tengo aquí una hamburguesa, me la meto en el pack y ¿cómo? Que bebé, yo a gastar dinero. Pero, hombre, de vez en cuando tampoco está mal, ¿no? Que va, lo único que hago en el verano es que me siento allí con mis amigas en el pollete a tomar fresquito. Que es gratis, claro. Que es gratis. Y el pollete para arriba hasta el otro día que no bajo. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Vamos a decir que tu madre, gracias Gemma por venir esta tarde y decir que esta mujer nació en Huelva, la tercera de cinco hermanos. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi padre trabajaba en una fábrica de hielo. Entonces hacía las barras de hielo. Que antes decían también fábrica de nieve. Fábrica de nieve. Qué bonito era eso. En la fábrica de nieve. En la fábrica de nieve. Y cuando terminaba de la fábrica de nieve se iba a la pescadería que tenía amigos que eran contramaestres, les regalaban una canasta de pescado, se la llevaba a mi madre y mi madre la vendía a las vecinas. Y así tenía otro suerdecito. ¿Necesidades tú recuerdas? No, ninguna. Ninguna. Una madre administradora que sabía manejar el dinero como nadie. Y padre trabajador. Y mi padre muy trabajador. Bueno, pues con 14 años ¿por qué dejas los estudios? Porque a mí me gustaba trabajar. A mí no me gustaba estudiar. Yo soy una persona muy activa. Yo hasta hace poco estaba haciendo ferias, romerías, rocíos, de todo de cocinera. A mí me gustaba trabajar. Me metí a trabajar. Empezaste vendiendo zapatos. Sí. ¿Hay algo más puñetero que una mujer comprándose un zapato? No, porque yo vendía zapatos. Dos mujeres. Vendía zapatos ortopédicos. Bueno. No, no, pero reconocer que una mujer en una zapatería tiene guasa o no. Hombre, había que sacarle 25.000 pares a los niños porque a la madre no le gustaba. A los niños sí, pero a la madre no le gustaba. Eso es un clásico. Vamos. Y iba a decir otra cosa que me lo has quitado. cuando le dices ¿tienes este zapato el mismo en negro? Y te dicen no. Es que yo lo quería negro. Sí, sí, sí. ¿Te levantas? Y te va. Sí, te lo ha dicho antes de probártelo. Ese zapato ese que hay ahí marrón ¿lo tiene en negro? No. Déjenme que me los pruebe. ¿No lo tiene en negro? No, pues no lo quiero. ¿Qué dices tú, Eva? Que la pregunta es ¿este mismo con más tacón? ¿Verdad? A que eso también lo decís. ¿Tenéis este mismo con más tacón? Te dicen, sí, es que con más tacón no lo quiero. Son ganas de... De verdad. Yo admiro a la gente que atiende. De verdad. Me parece fantástico. Bueno, pues no ha pasado hambre. No lo han castigado. Ha tenido una infancia buena. y esta mujer dejó de estudiar para trabajar y con 12 años conoces a un muchacho que estaba pelada rape y me dice a mi gracia pelada rape. Tenías 12 años. 12 años y él tenía 4 más que yo. ¿Y vivía? A 10 metros de mi casa. ¡Joder, qué maravilla! Qué comodidad. Vaya tú, qué destino es mío. Pero iban a un baile, a un baile de tocadiscos clásico de la época. El picú famoso. El picú famoso. Empezaron a ir a los bailes juntos cuando un buen día y esto era muy de la época. Ya no sé, ya no creo que esto suceda. ¿Te encuentras con tu hermano mayor? Con mi hermano mayor que yo venía con mi novio y me dio una guantá que bailé como un trompo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué guantá! Me pegó Juan. ¿Y para la casa? Y me cogió por el brazo y para la casa. Toma mamá, que esta estaba ahí con un muchacho. ¿Qué dijo tu madre? Y mi madre dice ¿Tú qué pasa? Tú no decías que iba con tus amigas y digo yo llevo ya dos años saliendo con él y ya pues si estás saliendo hace dos años que vaya y hable con tu padre para que le dé la entrada y ya no tiene que estar en la calle con él. Bueno. ¿Cuánto tiempo estuvisteis de novios? Pues me casé con 18. ¿Seis años de novios? ¿Se puede tener 18 años y llevar seis de novios la tercera parte de tu vida de novios? Hombre, si es que he estado más con él que con mi padre. Madre mía. ¿Y qué hacíais de novios? Una vuelta para arriba, otra vuelta para abajo, a los fines de semana había baile con el pico en los patios y ya está. Dices tú que no ha sido un hombre por ejemplo que se haya dado cuenta si tú te has cambiado el corte de pelo. Ya me lo podía poner pelirrobo que no se daba ni cuenta se creía que era el mismo que llevaba antes. Voy a preguntar a Cádiz. Vale, ya no pregunto no me digáis más. Público, a mí sí me gusta fijarme en esas cosas es decir, oye pues ¿se fijan vuestras parejas en vuestro pelo? ¿En vuestro peinado? Sí. Vale. ¿Y vuestros maridos? Sí. También, o sea que tenéis pareja y marido. Antonio, tenemos que ir más por Cádiz. Bueno, pues no ha sido un hombre muy propenso al piropo ni al requiebro ni a... No. No. Por ejemplo, dices que tampoco te dijo que te quería. Nunca. Bueno, os casáis en parte por la presión que supone el que se va a Galicia. Se va a Ferro del Caudillo porque estaba en el montaje y se fue a Ferro del Caudillo a trabajar, a la basán. Y entonces dice, cuando me vi ahí yo a primero iba a buscar un piso y cuando yo venga nos casamos. Muy bien, pues se fue. Tú te ibas con él, dejaste la zapatería y te pusiste a preparar la boda. A los dos meses vino, os casasteis, te casas con 18 años. Boda, que dices, normalita. ¿Qué significa normalita? Normalita, pues ir a la iglesia a nueve de la mañana, venía a cazar a mi madre y comer una tapita y un refresco. Ya está. Pero ¿cómo se puede poner el despertador para casarse? Yo es que esto no lo entiendo. Bueno, no es cierto, es que no pegas un ojo en toda la noche pensando, yo creo que el novio está así como los búhos. Bueno, y la novia, ¿vale? Pero las bodas deberían ser, no público, 11, 12, una, ¿no? ¿Casarse a las 8 es casarse? ¿Tiene que comenzar la condena tan temprano? No sé, es un día muy largo para la novia y para el novio de aguantar a familiares, de uff. Bueno, a ver, público, porque esto que va a contar esta mujer va a recordar a muchas personas vivencias similares. Fuisteis a un hostal. Ay, sí. Y la noche de bodas... Oh, por la mañana salí corriendo. Porque yo iba virgen. ¿Manchaste las sábanas? No, me cargué el corzón entero. Digo, vámonos corriendo porque vamos a tener que pagar los tallos y el corzón antes de que vengan las dueñas. ¿Nadie te había explicado? Nadie. Mi madre no me ha explicado nunca nada. No. ¿Y luego vosotras se lo habéis explicado a vuestras hijas? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Vosotras habéis explicado a vuestras hijas? No mintáis, decidme la verdad. ¿Vosotras lo pasasteis mal y no le habéis dicho nada a vuestras hijas? Y he oído a una de Cádiz que decía que se apañe, que se apañe ella. No avanzamos así, ¿eh? ¿A vosotras no se explicaron nada? Se lo explicasteis vosotras a él, ¿no? Madre mía. Bueno. El caso es que de viaje de novios fueron a Almería. Almería. Y el viaje fue muy bonito. Público, Almería el Ferrol. O sea, si tú dublas el mapa las dos esquinas se solapan. Y este verso dedicado a quien lo estoy escuchando. Bueno, primeros años, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. ¿Tenías una cuñada? Sí, tenía una cuñada allí en Ferrol que estaba también mi hermano trabajando allí. Y bien, pues salíamos para arriba, para abajo mientras que ellos estaban trabajando. Luego San Sebastián. Luego San Sebastián. A Huelva. A Huelva. A casa de sus padres. A casa de sus padres. Y tú dices que lo que se torció fue que él se quedó parado y ¿qué pasó? Se quedó parado y ya se entretuvo por ahí, ya no venía, ya no aparecía, aparecía el otro día. A ver, un día tu marido llega a la casa por la mañana. Por la mañana. Y yo le pregunto ¿de dónde viene? Dice, de Trabajada y la Cristina. Digo, vale. Y me dio 5.000 pesetas. Dice, ¿esto es lo que he ganado? Esto es lo que he ganado. Digo, bueno, pues mira, me voy a comprar que no tenía comida para los niños. Pero a mediodía llaman a la puerta. Una chavala con 18 años. Y me dice, aquí vive Manuel que tiene un R8 rojo. Digo, sí, es mi marido. Dice, pues vengo por el dinero que le he prestado. Digo, pues ya el dinero no lo va a ver porque yo me lo gasto en comida. Lo llamé a él, se levantó, estuvo discutiendo con ella y fuera. ¿Y el dinero? El dinero me lo gasté yo. ¿Qué quiere que te lo diera ella? No. El dinero me fui ya al supermercado y compré. La situación es muy rara. ¿Una muchacha de 18 años se presenta en casa de un hombre a reclamar 5.000 pesetas? Claro. Pero, ¿y la gente se ha quedado tan tranquila? ¿Quién era esta muchacha? No la quería que tenía. Ah, vale. Lo destiraron a Puerto Real, esta mujer estaba a punto de dar a luz, te da el número, atención por favor, a esta parte de la historia. Tu marido, dices tú, ¿no te llamaba? No. Me dio el número de la pensión porque yo tenía a mi hijo en mayor con dos añitos y estaba en estado del segundo. Y ya, pues estaba de ocho meses por ahí, más o menos. ¿Ocho meses? Sí. Y se me voy y te de un número de la pensión por si te pones de parto, pues me llamas. Y entonces pasó, estaba ya de nueve meses, todavía no estaba cumplida, estaba de nueve meses, y digo, este que no manda el dinero, ni manda nada, este que es lo que pasa. Pues yo cogía a mi niño de la mano, la maleta, la otra mano y mi barriga a Puerto Real a buscarlo. ¿Desde Huelva? Desde Huelva. Claro, cuando yo llegué a Puerto Real yo tenía el número de la pensión, pero dirección no tenía. Entonces yo llamé por teléfono y le digo a la muchacha, a la mujer de la pensión, digo, mire usted, ahí es un hombre de Huelva que se llama Manuel, así, así, y dice, ah, sí, ahora mismo ha salido a comer con la mujer. ¿Por qué? ¿Usted quién es? Digo, yo soy la hermana que he pasado por Puerto Real y quiero que vean niños. Dice, pues mira, la dirección está ahí, aquí estoy, hija. Y yo coge mi niño, mi barriga, mi maleta y para allá. Y la mujer, pues dice, pues siéntate aquí mientras que vienes. Entonces la pensión era un pasillo y en el otro pasillo una cristalera de cristales grandes. El micro, acuérdate que es que se te... Una cristalera grande de cristales y yo estaba detrás de la cristalera con mi niño, con mi Raúl. ¿Certá? Y a las cuartas de hora por ahí empiezan a entrar los hombres del trabajo y que habían ido a comer del trabajo y a esto que entra mi marido y mi niño que tenía dos añitos, dos añitos y medio. Papá, papá. Y dice la mujer, ¿Cómo? Digo, sí. Su padre, usted no decía que era la hermana. Digo, sí. Yo soy su hermana. Y entonces entró él. Vino y dice, ¿Tu casa aquí? Digo, el dinero de tus hijos. Lo tengo ahí guardado. Digo, pues dámelo que yo lo guardo mejor. Digo, yo no quiero discutir ni quiero nada. Él me dio el sobre de dinero. Le digo, muchas gracias señora por todo. Cogí mi caminito y me vine para Huelva. Y él cuando apareció tenía el niño dos meses. ¿Esa era la misma de las 5.000 pesetas? La misma de las 5.000 pesetas. La misma de las 5.000 pesetas. Pero es que tu marido no salió detrás de ti ni te llamó. Nada, nada, ni se meneó que me va a salir. Ni te llamó. Nada, que me va a salir ni me llamó ni nada. ¿Te pusiste de parto? ¿Entonces? ¿Fue a ver al niño? A dos meses. Cuando terminó no estás allí, en el trabajo. Pero claro, como yo vivía en casa de mi suegro, pues no tenía más remedio que ir a casa de sus padres que nosotros vivíamos allí. La gente te preguntaría por él. Sí, pero yo le dije, es que hay mucho trabajo, no puede dejar, ya él vendrá cuando termine el trabajo. Pero vamos a ver, tú has ido allí, le has pillado con la muchacha, te lo confirma la señora del hostal, te vuelve, no viene al parto, no viene durante tres meses, no llama, no dice nada, viene un día a casa de sus padres que es donde vives tú y se retoma el matrimonio. Se retoma el matrimonio. Bueno, ahí cambia de trabajo este hombre, parece que las cosas van algo mejor, se comporta algo mejor, pero os fuisteis a vivir fuera de los suegros a otra casa de alquiler y dices que ahí ya fue... Ahí ya perdió el control por entero. El remate total. El remate. Llegaba a las dos de la mañana, las más de las veces no venían condiciones, no lo dejó por sus niños, no tenía dónde ir y cuando ya tenías tres hijos mayores, dices tú que te llegan rumores de que está con otra mujer. Sí, pues estaba yo en casa de mi madre. ¿Por qué es tu cuñada la que te dice qué? Es mi cuñada. La cuñada. Mi cuñada. Como él no trabajaba, pues yo cogía a mis tres niños, me iban con mi madre y me estaba todo el día allí, comía, almorzaba, hacía todo y por la noche me iba al piso, alquilado. Y entonces llegó mi cuñada y estaba yo en la cocina y dice, ¿a dónde ibas tú con tu marido? Tan dándote besos y tan asuchada en el coche. Y mi madre saltó, pobrecita. Dice, ella, ella de aquí no ha salido. Dice, la que ha metido en la esto ya me lo dice entero. Dice, mira, el coche era de tu marido. Tu marido era el que va conduciendo. Digo, pero la que iba al lado no era yo. Bueno, llega tu marido, se lo dice. ¿Qué dice? Dice que es mentira. Tú le vas a echar cuenta a tu cuñada. Tu cuña está loca, hombre. Si yo vengo de ahí con los amigos. Siempre era mentira. Ella dice qué hacía si él decía que no y su cuñada decía que sí. Era la palabra de uno contra la del otro. Pero tu marido tiene que dejar de trabajar con 38 años por un accidente. Con 38 años porque él se colocó ya por último en la basura, en los camiones en la basura y antes los camiones de la basura iban cogidos atrás en el estribo. Y un coche en Gibralión, en Huerva, un pueblo de Gibralión le dio un topetazo por detrás y le partió en Yaricales. Hubieron que operar cinco veces de espalda. Quedó pensionista con 38 años con un 55%. ¿De manera que te tocó salir a trabajar a ti? Me tocó salir a trabajar y trabajaba en los restaurantes. ¿No le parecía bien que trabajaras? No, 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 no. Yo cuando venía de trabajar me había acostado con toda la gente. Con el camarero, con el dueño, con el cocinero, con todo el mundo. Y yo le decía ¿tú te crees que yo me sé igual que tú? Te lo merecen, pero no te lo pongo. Dejó de beber. Dejó de beber porque lo cogió mi hijo en mayor. cuando vino de la mili, con 18 años. Se lo dijo. Dice tú de a mi madre ya tranquila o coge la puerta y te larga de aquí. Dejó de beber. Pero dejó de beber. Pero cogió el tabaco. Se fumaba tres cajetillos de tabaco diario. Le dijo el médico se atacó a los bronquios y le dijo el médico Manuel deja de fumar o si no te va a dejar el tabaco. Hasta los puros de la boda se fumaba, Juan. Cuando se quedaba sin tabaco. Muchas veces llegaba yo a casa y veía los puros cortados a trozos que te estaban fumando los cachos de puro. Hasta que ya cayó enfermo. Enfermedad que duró diez años. Enfermedad que duró diez años porque detectaron un cáncer de pulmón sin metástasis. muerte larga. Pues ocho años público. Ocho años. Enfermo. Afeitándolo, lavándolo, mañándolo, pelándolo, vistiéndolo, acostándolo, levantándolo, todo. Te tuviste que quitar del trabajo y solo a poder ir en ocasiones a una feria. Sí, en ocasiones que tenía con quien dejarlo me iba a hacer alguna feria de Wargastin. Se volvió con la enfermedad muy difícil de manipular. Este hombre perdía el norte y hacía cosas muy extrañas. Sí. Los hijos se interpusieron alguna que otra vez. ¿Nunca pensaste en dejar a tu marido? No. Ya, por último, ya, cuando ya le estaba en silla de ruedas, pues vino un enfermero que le dicen el enfermero Lasse, que es el que me proporcionó la cama elevadora para tenerlo mejor, el corchón antiscale, porque a él no le faltó de nada, el corchón para que no se picara, eso es todo. lo propio, bueno. Y me dijo, Charo, ahora tiene oportunidad de meterlo en una residencia. Entonces yo le dije que no. Digo, le he aguantado tantos años, ya lo termino de aguantar y mi conciencia se queda tranquila. Una sola vez te dijo que te quería y no se te olvida. Tres días antes de morirse. Ahí está mi hija sin mentiras. Estaba llorando y me dijo yo te quiero mucho y yo dije para mí, pues yo me va a mí que ya es tarde. Y a ella también se lo dijo por primera vez porque a ella nunca le dijo en la vida que la quería. Bueno, fue la única vez dice ella que en 48 años este hombre manifestó algo parecido. Tras morir su marido es verdad, dice ella que respiré mejor porque me sentí más tranquila, me sentí liberada pero también tengo que reconocer que pensó que su vida iba a dar un giro espectacular, que iba a hacer todo aquello que se había quedado atrás, que no se había podido haber hecho antes. Y no hizo nada. Pero no ha sido como tú esperabas. Nada más que limpiar y trabajar en mi casa. Lo único que he hecho. Bueno, eres joven y tienes energía y salud y ganas de cambiar así que vamos a decir al hombre que esté viendo el programa en este momento que buscas un compañero evidentemente nada de fumar, nada de bebida que sea respetuoso y bueno ¿de qué edad? Pues de una 60 y mi edad hasta 68 años. Yo más joven no lo quiero, Juan. Y más joven sí. Más joven sí. Y más joven también. Digamos de 60, de 62. Estupendo, estupendo. Si es de cerca, mejor. Si es de cerca, mejor. Pero que si es de lejos, dice ella, ya verás como si doy con el hombro que busco. Igual, como el auto caiga que luego iba por Torreá. Evidentemente ha de aceptar a su nieta, les recuerdo, 15 años y vamos a atender a ese señor que se interesa por Charo. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Juan. Nombre, por favor. Hermen Ejildo, me llaman Herme. Herme, pues muy bien, Herme, te dejo hablando con Charo. Hola, buenas tardes. Gracias por llamar. Buenas tardes. Muy bien. De nada, gracias. Gracias por estar tú ahí. Eres muy amable y muy simpática. Ah, sí, eso sí es lo que tengo yo, que yo no pierdo la simpatía por nada que me pase. ¿Dónde eres? Soy de Tomares, Sevilla. Ajá, pues vamos a ver a girar de a los dos. Tú pregúntame lo que tú quieras, lo que tú quieras saber. ¿Y qué edad tienes? Tengo 6, 8. 6, 8. ¿Y Estado Civil? Pues llevo divorciado 10 años. 10 años. Ajá. ¿Fumas o bebes? No, no fumo, llevo 35 años sin fumar y beber, pues no he bebido nunca. Una cervecita que me tome, pero la segunda ya es un refresco. No, no soy aficionado al alcohol, no he sido de nunca. Muy bien. ¿Te consideras un hombre familiar? Hombre, soy muy familiar, eso sí me considero. ¿Hijos? Tengo dos niñas, tengo dos hijas que son mis hijos y un nietecito que también lo cuido los lunes. Vale. Ella tiene una nieta que convive allí en casa con ella de 15 años. Eso supongo que no será inconveniente para ti. No hay problema ninguno, ninguno. Ella tiene su nieta y la tiene que cuidar lo mismo que yo tengo la obligación los lunes de cuidar a mi nieto. Muy bien. Eso es normal. Muy bien. Muchas gracias por llamarme. Gracias a ti por haber visto que eres una señora muy simpática, que sabe lo que quiere y eso es muy, muy, muy importante. Muchas gracias. Hermes, ella te llama, hombre. Suerte a los dos. Gracias. Muchas gracias, Juan. Enhorabuena por tu programa. Muchísimas gracias, muy amable. Buenas tardes. Venga, Adiós. Bueno, público, cuánta verdad en las cosas que se cuentan, aunque sea de una manera pública en televisión. Uno cree que cuando cambien las circunstancias a lo mejor va a tener otra vida, va a conseguir recuperar el tiempo perdido, todo va a volver a ser lo que uno pensó y no tiene por qué pasar. Tampoco lo contrario, pero que no sabe uno. Bueno, pero ha llegado la hora de hablar con el caballero que se sienta en un sillón doble. Juan José, buenas tardes. Buenas tardes. Estuvo aquí hace tan solo una semana. ¿Te ha gustado esto a ti del programa? Sí, le he quedado tranquilo. Bueno, vienes a contar que estás muy ilusionado ¿por qué? Sí, hombre, porque vi conocer la primera cita en la edad que tengo y hablé con esta, llamé a la del pueblo. La primera cita en tu vida que tiene una cita, público. Es que no podemos seguir mucho porque como lo hemos conseguido hay que cantar el... Aleluya, 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 Vale, que el público ha cantado la Aleluya, pero además así aleluya vale, despedimos la conexión hasta Semana Santa que van a estar dándole ¿os dais cuenta que con menos de un euro de carrete hacéis un programa? madre mía nunca habían cantado si gente levantara la cabeza y viera la aleluya cantaba con paz bueno, lo importante y lo que yo quiero saber ¿cómo te sientes desde que tú hablas con esta mujer? pues me siento bastante bastante mejor ahora me levanto con más alegría pensando ¿me llamarán? ¿tengo que llamar? ¿no? ya no son tan iguales los días, ¿no? no, no, ya no bueno ahora tengo otras otra cosa otra otra motivación bueno cuando fallecieron sus padres es cuando este hombre decide replantearse su situación y así se lo contó a la reina del tanguillo 24 años está tan solo que un día va a reventar como un sí, qué traje lo que sí que quiere decir es que un día va a llegar un momento en que ya no puedes aguantar más pues sí de lo solo que te sientes pues sí de lo necesitado de compañía de lo triste a veces sí que además Juan José asegura que lleva sintiéndose solo toda la vida no ha tenido pareja solo has tenido una pareja una pareja que no salió la cosa bien duró 16 meses y se acabó y se acabó menos mal que Juan José dices que con los años te has replanteado tu situación tú dices yo no quiero estar así hombre porque llegas a tu casa te acuestas solo te despiertas solo yo voy a todo el lado solo solo todo el rato pero de joven dices que no echaste cuenta tú a buscar mujer sí, porque no yo iba a mi casa estaban mis padres estaban mis hermanos llegaba y estaban mis gente claro y sobre todo desde hace 9 años vives solo yo creo que antes cuando llegabas al menos estaban tus padres y quieras que no los que no están ahora tu madre sí te insistía en que acabaras con tu soledad en que buscaras compañía sí, mi madre me lo decía dice Juan José buscate una mujer que sea buena que el día que yo cierre este no sé qué va a hacer de ti y tu casa dice y tu cama son muy grandes para ti mi casa me pierdo yo muchas veces digo hasta la puerta de salida pero que te pierde donde vive en un palacio no en un piso de 73 metros pero que se te hace muy grande para ti ¿qué pasa con el timbre de tu casa? ¿estás roto o es que nadie usa? no, que nadie llama zona suena pero que nadie llama es lo mismo que el móvil el móvil lo voy a traer que de por bebé porque la que me llama que llana más tu timidez también ha sido un gran problema a la hora de relacionarte yo te estoy hablando yo te estoy notando hablando muy bien y eres un hombre si, si, no si yo hablo bien pero que yo no le entro a ninguna mujer ¿tú has llegado a tener complejo por tu altura? es decir pues sí puede ser que sí ¿tú piensas que te han rechazado o ante el miedo al rechazo has pensado? claro, yo voy siempre con el no y he firmado ropa la verdad no le digo nada pero si no lo intenta no lo consigue Juan José pero sincero me dice que no y ya se la dice ya montona de viuda separar ¿y no hay manera? no hay manera bueno pues sepan ustedes que este hombre asegura que su paso por el programa fue una auténtica ¡HOMBA! ¡Sensual! ¡Un movimiento sensual! ¡Sensual! ¡Un movimiento sexy! ¡Sexy! ¡Un movimiento sexy! ¡Sexy! ¡Y aquí se viene azul y azul con este baile que es una ¡BONDA! ¡Para bailar esto es una! ¡BONDA! ¡Para gozar esto es una! ¡BONDA! ¡Para menear esto es una! ¡BONDA! ¡Y las mujeres lo bailan así! ¡Así! 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 Todo el mundo una mano en la cabeza una mano en la cabeza un movimiento sexy un movimiento sexy una mano en la cintura una mano en la cintura un movimiento sexy un movimiento sexy ¡Y ahora empiezo a manejar! ¡SUAVECITO PARA ABAJO! ¡PARA ABAJO! ¡PARA ABAJO! ¡SUAVECITO PARA ARRIBA! ¡PARA ARRIBA! ¡PARA ARRIBA! ¡SUAVECITO PARA BAJO! ¡PARA BAJO! ¡PARA BAJO! SUAVECITO PARA ARRIBA! ¡PARA ARRIBA! ¡PARA ARRIBA! ¡Vale! ¡Vale que se va a matar esa mujer! Es que a Cádiz le pasa que baila todo. ¡Claro, claro! ¡Qué buenas son las prótesis de Cádiz! ¡Juan! ¡No, no! ¡Que vamos fatal! ¡Uy, qué tarde! ¡Vamos muy bien de tiempo! ¡No, no, no! Suavecito para... No, no, que tú tienes una fuerza. No, no, público, yo no voy a desmerecer. No puede ser. No, 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 no. Todo esto, todo esto. Mira, vamos muy tarde. Tira, tira, tira para allá. Tira para allá. Tira para allá. Tira para allá. No puede ser, lo he intentado. Mira, mira, mira que hoy he dicho, Eufrasio, no dejes solo lo de bomba para que baile Eva. Pero luego llega ella y me lía a mí. ¡No! Bueno, dice este hombre que la gente le ha saludado. Te ha felicitado todo el mundo. Como si fueras famoso, igual. Me paran por la calle mujeres, hombres. Y yo, enhorabuena para acá. No, no, pero no solo eso, que es que te han visto en Mallorca. Me han visto también en Alemania, en Barcelona. O esta gente, los compañeros míos de restaurante San Medina, con los whatsapp esos, mando los whatsapp esos. Bueno, tú al oír a esta mujer sentiste algo que tú dices... cuando sentí, cuando hablé con esta mujer, de momento, el abra me gustó para reventar. Bueno, eso hasta el punto de que no has llamado a nadie más. Llamé a la primera, de dos hermanas, la segunda demoró, no coño el móvil, llamé a esta señora, me ha agradado mucho, me sigue agradando, y con esta me quedo. ¿Dormiste esa noche? Menos que un puso en una zoga. ¿Cómo van las conversaciones? Bien, pero no de dos horas, ni de tres horas, de cinco minutos, lo que hay que decir. Lo que tú tengas que decir lo dices en dos minutos o en cinco. En dos horas siempre te vas a decir lo mismo, siempre he repetido. Cuando se va, un beso, otro beso, adiós, hasta mañana, ya está. ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Qué estarán pensando la de Cádiz para que haya esa guasa ahí en la grada? Madre mía, qué tropa. Bueno, hay gente que habla de que tiene cosquillas, otros mariposas. Él dice que los dos tienen elefantes, público. No, yo digo, yo digo, tengo gorriones, y Sartaya dice, yo elefante. La familia, ¿qué te dice? Porque tu hermana... Mi hermana está allí, bien. ¿Ha hablado con ella? ¿Sí? Sí. Por teléfono han hablado. Bueno, casi, casi más que tú con ella, porque tú... Sí, bueno, porque mi hermana cuando sale, sale. Sí, ¿no? Aquella que dice... Buenas tardes, Estrella. Buenas tardes, Juan. A ver, que este canalla dice que tú hablas más que... Este tiene mucho peligro, ¿eh? Oh, el casondeo le gusta, pero tela. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo importante? Muy contento, muy contento. Además, hasta a mí me felicitan por la calle cuando me ven. Sí, hay que ver tu hermano lo bien que ha hablado, lo bien que está. Y además, que se le nota, es que cuando... Antes hablaba con él por teléfono, cuando yo lo llamaba, él me llamaba a mí y de momento cortaba, no... Parecía que estaba en otro mundo. Y ahora, pues mira, he hablado con esta mujer que a mí me gusta mucho, porque esto, porque lo otro... Bueno, y muchas veces le digo, guau, sé corta porque no puedo hablar tanto tiempo. Y me hace que a mí me gusta hablar, ¿eh? Pero este habla. Vale, pero... ¿Tú has hablado con ella? Sí. ¿Qué te ha parecido por teléfono? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, yo muy contenta que estoy. Nada más en él habla lo que él dice, se le ve que es buena mujer. Y tú dices, él 10 minutos ha hablado, ¿y tú más de una hora? Sí, cerca de una hora. Pues eso no lo sabía yo. Oye, se han ofrecido como cuñadas en la una a la otra. Han dicho, aquí tienes una cuñada para donde quiera y la otra ha dicho, y aquí tienes tú otra. Sí. Eso me ha dicho. Bueno, ¿tú tienes ganas de conocerla? Hombre, por supuesto. ¿Te parece que la conozcas tú primero? Hombre, claro que sí. Vente conmigo. Te veo el rostro. ¿Qué? No, todo, la va a conocer todo el mundo menos tú. Wendy. ¿Wendy? Que no vengo solo. ¿Cómo que no vienes solo? ¿A quién traes? Traigo aquí en África. Aquí, bomba. Un movimiento, ¿no? No. ¿No vienes a bailar? Entonces, ¿qué traes? Atención, porque aquí está tu cuñada. ¿Has traído estrella? Ah, bueno, pues mira, está bien, así se va a conocer. Que no la vea nadie a ella. No te muevas, no te tires. Hola, estrella. ¿Qué tal? Muy bien. O sea, se van a conocer la familia. Uy, qué guapa. Ah, ¿te gusta? Se ha oído, qué guapa. Ha pegado tu hermano un bote de una cuarta. Ya te vemos, José contentísimo. Muy nerviosa. Está nerviosa. Siéntate, estrella. Muy nerviosa. Aquí, siéntate allí. Ay, ¿qué te pasa, estrella? ¿Estás emocionado? Estrella, No, no, ahora es que lloro yo. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Vaya. ¿Qué te pasa? A ver, cuéntame. ¿Eh? ¿Sabes qué le ha pasado? Te lo voy a decir yo. ¿Sabes que le vas a gustar mucho a su hermano? ¿Ves? Sí. Yo creo que le está viendo que puedes hacer muy buena compañía a su hermano y sabe que está su hermano muy necesitado de compañía. Bueno, pues siéntate conmigo y yo vamos a ir conociendo un poquito más a Manoli. ¿Eh? ¿Te parece? Yo sé que estrella está muy unida a Juan José, tiene muchas ganas de encontrar compañía. Por eso mismo. Y me ha gustado mucho porque se ha abierto a mí sin conocerme y yo por eso me ha gustado mucho en ella. Yo quiero que mi hermano encuentre una mujer porque estamos solos. Y estamos en falta de compañía, por eso es. Y yo también. Y tú también, por eso mismo. Siempre solito, siempre solito. Yo tengo mis hijos, pues es que mis hijos no me dejan, pero yo he hecho la llave en mi puerta y nadie entra. ¿Y te quedas sola? Y me quedo solita. Seis años viuda, seis años solita, pasándolo muy mal. La soledad, yo tengo entendido que ya te estaba tratando regular, ¿verdad, Manoli? Eso es muy malo. Lo que pasa es que yo tengo un genio muy abierto. Yo ya pedí, Joana, pasa con la española porque está aquí estrella la pobre. Con el momento. Tengo un genio muy abierto y yo no vengo abajo. Pero que de cuando lo he conocido a él, pues la verdad me dice mi vecina que estás loca. ¿Qué haces? Digo, pues que nunca cantaba. Y pongo la música y me pongo a cantar. Pero se pone a cantar, pero dice, yo antes no tenía ganas ni de levantarme. No, palabra de no. ¿Y es verdad que tú ahora tienes ganas de salir a la calle a gritar? Sí, sí. Palabra de no, ¿eh? Ya ves tú, se grito que me pongo, me pongo a cantar y me oye todos los vecinos del bloque de la horda. Quieto. Él me llama, cada vez que habla con ella, hoy he hablado otra vez con Manoli. Hoy he hecho con Manoli. Y muchas veces estoy haciendo cosas y digo, déjame ya, porque es que no... Porque tengo que seguir haciendo cosas que es que está con la ilusión que no me deja estar... Y ya me pongo yo más contenta. Digo, sí. Dice, ay, cada día me va gustando más porque el habla que tiene es que me encanta. Si a mí me llama y cuando me llama los dos días vengo a zona, dice, ¿qué le habrá pasado? Estamos, estaba en el baño. Claro. Digo, hijo mío, calmate un poquito. Es que estoy en la bañera. Que no te deja. No me deja. Dice, hija mía, no te duches tanto. Digo, pues tendré que ducharme. Bueno, es que también ustedes han congeniado de momento mucho. Sí, sí. Muy bien. Pero yo también quiero saber en un principio por qué decidiste llamar a Juan José. ¿Qué fue? Porque no tenía... Yo llevaba ya un mes o dos meses ya diciendo que yo estoy muy sola, que yo tengo que hacer algo o yo qué sé. Y una vecina que salgo yo mucho con ella que me va a su casa. Dice, niña, ¿por qué no te suena pareja? Digo, es que meten un hombre en mi casa. Sí. Un poquito a poco. Es que es muy difícil eso. Pero un día como tomamos café en su casa, salió el programa y había un matrimonio que se habían unido. Y niña, me di... Te di una cosa, exacto. de decirme a la mujer que tenía mariposas. Venía mariposita. Digo, yo no creo que yo, con la edad que yo llevo casada y yo no he sentido eso, la verdad, que no he tenido marido. Sí, pero bueno, que llevo un mentira muchos años y he sido muy feliz. Pero tú ahora tienes mariposillas o algo, por ahí flotándote. No lo sé lo que tengo, pero algo vuela por ahí dentro. Argo vuela. Y esta noche digo, mira, me voy a tener que partir el pecho que se va a echar las mariposas, que ya estoy harta de tiras, ¿eh? Y mi hija, que antes... De los nervios y de la ilusión. Mi hija no quería antes, no la aceptaba. ¿Tu hija no le parecía bien? No la aceptaba, yo lo pasaba muy mal, unos días muy mal. Pero anoche, como sabía que yo venía aquí, anoche vino a mi casa, me llamó, ¿dónde está? Dice, pues voy para tu casa. Digo, vale. Mira, estuvimos hablando, me pidió perdón, que es muy egoísta, lloremos los dos, nos abracemos las dos, nos ofrecemos las dos. Mamá, que eso perdóname y que es que sí, muy egoísta. Pero es que tú sabes que papá... Digo, ¿tú te crees que yo no quiero a tu padre? Yo no quería a tu padre y yo quería que se muriera. Pero a ver, si es que... Pero hay que seguir la ley de vida. Pero ahora ¿qué hago yo? Pero está muy bien que tu hija haya cambiado de decisión. Sí, por supuesto. Oye, mi madre... para mí es muy feliz. Porque ya veo yo de otra forma las cosas. Y yo antes, si fuese venir aquí, vengo con otra ilusión. Y ahora vengo con otra ilusión. Y ahora vienes con mucha ilusión, con mucha ganas de ponerle ya... Eso es. De que Juan y Medio retire la mampara. Eso es. Y de que ya, por ejemplo, Estrella, yo no sé si Estrella podría salir fuera y le puede... Yo no sé si... ¿Le va a dar pista a tu a José? Me ha dicho que la haga así. Que la... ¿Qué le hagas así? Vente. Es que espérate, Manoli. Venga. Que me alegro. Bueno, hay que decir que en este ratito de burbuján está todo el rato cogiéndose la manita. Tú estás muy contenta de evolucionar. Yo sí. Estás emocionada mucho y a mí me gusta mucho. Vamos a ver, aquí está Estrella. Mani, Medio. Espérate. Me ha dicho que la tira aquí. Ven aquí. Siéntate aquí. Bueno, Estrella, cuéntame, ¿cómo ha ido la cosa? Muy bien. ¿Qué impresión te ha dado? Muy buena, muy buena. ¿Tú crees que puede hacer buena pareja? Me ha preguntado él, Juan, ¿tú sabes si ella es mucho más alta que yo? Es que, no sé, como la he visto sentada... Claro, la hemos visto sentada los dos. No, pero creo que... Poco más o menos. Más o menos. es igual, eso no te tiene que preocupar. Bueno, tú crees que puede hacer buena pareja, que es lo interesante. Bueno, pues ya has visto a tu hermana, gracias Estrella, a tu hermana también le agrada la mujer. Cuando él me ha dicho también que viene... Cuando él le agrada seguro que tiene que ser buena mujer. Exactamente. Tú dices que vienes más nervioso que el otro día. Sí, porque es diferente. Bueno, ha llegado el momento de que cerremos esa mampara, lo siento, ya no podemos hablar más. esto hay que cerrarlo. Quita el brazo que te lo corto. Y que haga su entrada Manoli. Adelante Manoli. Manoli, Manoli, mi amor, te quiere tanto y te espero por ti. Manoli, Manoli, mi amor, no quiere a nadie que no sea a ti. Manoli, Manoli, mi amor, te necesita necesitas para ser feliz. Ahí está. Os podéis saludar, os podéis dar la mano, aunque sea brevemente. Bienvenida, Manoli. Bueno, ya has adelantado mucho con este hombre y con la familia. ya lleva ganado terreno. ¿Qué tenéis pensado a partir de hoy? Nada. Nada, por ejemplo, no sé, vais a seguir hablando por teléfono, a poquito a poco para trataros. Bueno, sepan ustedes una cosa, es una mujer tímida, le da mucha vergüenza, todo, le preocupaba el hecho de salir aquí y no estar a la altura, relájate, porque no pasa nada, antes me ha dicho a mí, Juan estaba más nerviosa, pero me he tomado una tila, pero al llegar aquí la tila ya se acabó el efecto. Bueno, tú tranquilo, porque, tranquila, porque todo va a ir despacito. Quiero estirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te perdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a veces despacito, me repare... Vale, un momento, que iremos despacito, pero Juan José ya le ha invitado a esta mujer a la romería de qué? De Barme. Anda, a la romería de dos hermanas, la virgen de Barme. Sí, sí puede ser. Mira que callad te lo tenías. Bueno, público, ella dice otra cosa y que todos seguramente comprendemos, sobre todo las señoras. Tú, has estado a punto de acabar con todo esto, de no volver a hablarle y de no querer saber nada, porque se te vino una imagen a la cabeza y dijiste, por ahí no paso yo ni muerta, porque tú dices que te vas a morir el día que me vea en camisón. el día que me vea en camisón. ¿Pero cómo es tu camisón? Normal. Pues le echa apaga la luz. ¿Sí o no? Dios santo. Teléfono. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con su madre. ¿Con la mía? No, con mi hija. Ah, la madre de la hija. Claro, soy madre de la... Ay, señora. De mi hija que está ahí. Ah, tu madre. de la Manoli. Juan José, la suegra, pórtate bien. de la Manoli. Bueno, a ver, porque me encanta que eres una mujer de mentalidad abierta y has dicho que te parece bien que tu hija esté aquí. Pues sí, ¿por qué no? Para que me busque compañía, porque ella es buena y busque compañía y ella, pues sí, me se va muy bien a nosotros y a toda la familia. Toda la familia. Bueno, esa señora tiene... que la apoyamos todas. 86 años y ha animado a su hija, perdón, 89 años y ha animado a su hija a que venga y deje de estar sola porque es una buena persona que no quiere seguir sola y su propia madre le ha dicho niña, ponte el camisón y tírate al barro. Tírate el camisón. Mira cómo se ríe ella. Claro. Pero bueno, Kika. Bueno, pues vamos a mandarte un beso, a darte las gracias por estar aquí esta tarde con nosotros, por ver con buenos ojos que tu hija quiera dejar de estar sola y que haya recurrido a este programa. Un beso, guapa. Gracias por llamar, Vamos a encender esa cortecita. Os tenéis que soltar y ya estamos en condiciones. Antonio, música. ¡Gracias! 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 yo, a conocerla. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues, os vamos a dejar tranquilos. Ella lleva un poquito de tacón, te lo advierto, o sea que sois más o menos iguales, que esto le preocupaba a él. Pero vamos que no. Bien, público, yo le he dicho a ella que si le da apuro que en su momento, cuando los dos en algún momento conviven, a ella le da apuro que la vean en camisón, es muy respetable. ¡Quítate el camisón! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! Dice que me muero, que me muero. Bueno, aprovechar que es el invierno y que puedo llevar el de franel aquí amarrado, ¿sabes lo que te digo? Y no pasa nada. ¡Cádiz! ¡Viva la madre que os parió! ¡Viva la madre! Bueno, atención, porque allí de la tierra también es el señor que se queda ahora pilotando esta nave, la de Canal Sur. Buenas tardes, Modesto. Buenas tardes, Juan. No sé si es porque tienes ahí a mi Cádiz cerquita o porque se acerca el puente, pero tú tienes muchas ganas de whatsapp hoy, con el camisón, con los tacones. A ti te gustaría, a mí me gustaría verte a ti en camisón un día. Cuando tú quieras, ladrón. Aquí en Ventana. Un besito para todos por ahí y suerte para esa pareja llena de fricidad. Que se les ve, se les ve. Bueno, comenzamos el programa de Andalucía al directo. Hoy hemos llegado prácticamente a donde nadie no se ve.